La cadena que le truena 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 ¿Estás consciente que estás mejorando aquí? Ellos son muchachos, me entendés, que son muchachos que vos sabés que aquí se tardan para reaccionar. Y estos son muchachos, Mondragón, el mismo Steven, O'Connor, el mismo Mesac, le está corrigiendo que se estaba yendo a buscar las bolas bajas, o sea, a obligarlo a que suba la bola. Entonces uno trabaja tirándole, 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 hasta que él se mete en la cabeza de que el lanzamiento tiene que ser el consciente que tiene que estudiar él. Pero ha captado bien, vos tenés, yo no recuerdo de otro, pero recuerdo de un juego que pegaste cuatro dobletes en un partido, ese es un récord. Vos tenés un partido con cuatro dobletes en un juego, y le digo, los dobletes los estás pegando por pareja, le parece que está agarrando el viaje. Yo sé. Es cierto, los cuatro dobletes en un juego tuyo. Sí, ese es un récord, o sea, lo que a mí me gusta es de que ellos están conscientes del trabajo que están haciendo, de que le están poniendo mente con amor, con ansia de superación, y eso es lo más importante. Si ellos siguen así, ellos en un o dos años, hermano, van a ser tremendos bateadores, pues yo creo que aquí lo que hay que tener es un poco de paciencia, pero este año exclusivamente, si vos venís, hemos trabajado mucho y esperamos tener un buen resultado en el cierre de temporada, que yo creo que vamos a estar ahí, o está peleando ahí los primeros cuatro lugares. 49 años, ya el próximo año se cumplen 50, que no es campeón este equipo. No, pero yo creo que este año tenemos que pelearla, sea como sea, porque tal vez no son esos poquitos de ajuste que se deben hacer, sino que es trabajarlo en la mente, meterle en la mente que ellos son tremendos peloteros, que no hay que temerle a ninguno que Danto, que Uber, que Ríos, a nadie. Ellos son tremendos peloteros y son mejores peloteros que los otros. Pero si ellos se proponen a ser tremendos peloteros, lo van a lograr así. Te felicito por el trabajo, porque no lo digo yo, lo dicen los jugadores, que han mejorado bastante. No, 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 y por eso yo te digo, yo no digo nada, el trabajo se está viendo, el que no lo quiere ver, el que no lo deja, pero sí, me alegra que ellos echan de ver esos poquitos de ajuste que se está haciendo, porque es para bienestar de ellos. Te digo, porque ahí están los jueces, esos son los que mandan en el terreno, y no quiero que me jalen la chaqueta. Gracias, próspero. Patrocinados por, atención, Calzado Blanco, las entrevistas desde Ocotal. Calzado Blanco tiene la promoción 27, 28, 29, de 10% de descuento en toda la tienda. Y el propio 30, duplicamos el descuento, el 20%. El propio 30 se estará rifando un Smart TV de 33 pulgadas, y atención, una cena para cuatro personas, la mamá y tres acompañantes en Calzado Blanco, que es la tienda de calzado preferida a todos los chinamericanos. Está del Colegio Rubén Darío, cuadra y media hacia el oeste. Calzado Blanco está en Facebook, Instagram y también estamos en Tip Top. Hasta aquí nuestra entrevista. Vamos caminando, vamos para arriba, buscando nuestra cabina. Y ya arrancaremos con el partido el día de hoy. La cadena que le truenan. 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 Desde la cabina, en este momento, las notas sagradas del mejor himno de todo el mundo. El himno nacional de Nicaragua. La cadena que le truenan. 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 De Ocotal, por supuesto, primero en el orden por parte de los Tigres estará Oglanger Matamoros, jardinero central de segundo, Milton Oconoro, segunda base de tercero, Mesac Laguna, batidor designado de cuarto, Elian Miranda jugando la tercera base de quinto, Emanuel Trujillo, primera base de sexto, Ronald Rivera, receptor de séptimo, Isaac Mondragón, Ray Fielder, octavo, Luis Huerta, shortstop, de noveno estará Amílcar Núñez jugando el bosque izquierdo, el lanzador de los Tigres será el diestro Walter López por parte del conjunto occidental. El equipo local, Nueva Segovia, Los Guerreros, a línea de la siguiente manera, Vallardos y Menos de primero en el orden jugando la segunda base de segundo, Wilfredi Herrera, el E-Field de tercero en el orden, Darwin Valladares, el Ray Fielder de cuarto, Christopher Valenzuela, primera base de quinto, Harold Ruiz, tercera base de sexto, Hernaldo Arauz, receptor de séptimo, Eric Bustamente, batidor designado de octavo, estará Sander Cruz jugando el jardín central y de noveno Jorge Caballero, el shortstop. El lanzador del conjunto de Los Guerreros será Whitman Quiñones, es el abridor de la tropa de los Guerreros de Nueva Segovia que se enfrentan esta tarde ante el conjunto de Los Tigres de Chinandega, acá en el Estadio Gloria del Béisbol Segoviano, acá en la cadena que le truena, llevándoles el béisbol de primera división. Por supuesto el conjunto de Chinandega, sabemos porque serán los cuatro encuentros acá en esta bella ciudad, por cierto Jota Jota, el ambiente muy fresco y por supuesto las instalaciones de este estadio están en óptimas condiciones, tremendo, muy bonito el estadio, glorias del béisbol segoviano. Voy con Jota Jota en la descripción del encuentro, adelante Juan José, la buena buena. En la cadena que le truena, estimados aficionados, O'Glencher Matamoros será el primer bateador del encuentro. Goza más bien, ¿qué pasó, mijo? Ahí va uno con él ahorita, va uno con ese, mijo. Comenzando el partido, estimados aficionados, bateando ese encuentro, O'Glencher. Es tu turno de adquirir una educación sólida para el futuro. Colegio Rubén Darío, sí, por la excelencia académica. Pónganse cómodos, van a disfrutar de una transmisión de béisbol play by play. Aquí estamos en directo con el favor del altísimo. La cadena que le truena, única, listo el derecho, se prepara, lanza, strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico en preparo, operador de comercio internacional, calidad, hecha servicio. Whitman Quiñones abriendo partido aquí. Atención por el conjunto de Nueva Segovia. O'Glencher está bateando, está esperando turno Milton Gocononi, por usted espera, distribuidona y supermercado selecto del licenciado Vallardo Romero. Orgullosamente 100% de Chilante Gano, ya va de bandido, pon el suyo. ¿Y el tuyo? Déjemelo por aquí. ¿Se te quedó? Dale, ocupalo, tranquilo, no hay para allá. Amigos aficionados del béisbol, esta es la señal de la cadena que le truena, única, en vivo, en directo, play by play. Ya hace contacto, el derecho, lanza, le tira, está conectando un elevado en la zona corta del jardín izquierdo. El shortstop lo va buscando, la pelota rebota de Cabionazo. Más para la segunda base. O'Glencher se abarrió en segunda, seis en segunda base. Doblete el batazo, cuando él está circulando, busquen la entrevista que le hicimos antes del partido. Con él arrancamos nuestro bloque de entrevistas el día de hoy y le dijimos, cuando vos agarrás más, el equipo de la chispa se enciende. Doblete el batazo para O'Glencher, de calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste, propietaria e ingeniera Karen Quesada. El hombre pasó por primera base, Ferretería Lolita, somos los primeros en el ramo ferretero, Antiguo Vareas, 25 para el norte, mi casa queda bonita, bonita, con Ferretería Lolita. ¿Sabes qué, hijo? Acercate más, acercate más, un poquito más la vaina, un poquito más. Y vamos a estarla moviendo de para un lado, para el otro. A ese nivel, sí, a donde la tenías ahí, lanza el pecho, le tira, conecta. Batazo allá, en línea, en manos del segunda base. Amigos, aficionados, aquí hay un lado, le dio fuerte lo que estaba diciendo Pro, pero también, que le está dando con contundencia, pero territorio cubierto. Hay un lado, fuera sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica, en taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía. Y él le mete ahí, en el reparto, Carmita. Creo que, ¿dónde está la vaina? No, está muy bajo aquí. Ah, quiero verla, cómo está ahí la cosa. Sí, está muy bajo el bateador ahí. Ahí mismo, ahí mero, sí, ahí nos vamos. Ahí nos vamos. Bateando se encuentra el nuevo MESAT. Centro de pintura TMC, te prepara hasta 5.000 colores. Ubiquenos de rotonda, los encuentros 150 metros. Saludad a nuestro buen amigo José Arana, ahí en la ciudad capital, siempre conectado con la cadena que le truena. Saludes a Matamoros, dice Miguel Ruiz. Buenas tardes, J.O.T. Excelente ubicación de las cámaras. Se aprecian bien la primera y tercera base. Pero vamos a acercar al lado, Miguel, para que tengamos más acercamiento. Vamos a estar moviendo para un lado y para el otro la imagen. Bateando se encuentra el nuevo MESAT. Dragonfly, delicioso menú y excelente atención con almuerzos ejecutivos y noches inolvidables en Plaza Farallones. Dragonfly, se prepara el pitcher, lanza, le tira, machuca la pelota de Fahol. Bateando se encuentra el nuevo MESAT. Respuesto, Cárdenas, todo para equipo pesado y agroindustrial. Cárdenas, el hombre que más sabe de respuesta. Estamos frente a Iglesia San Agustín. Si va a viajar, hágalo con Shubart Tour. Boletos aéreos, cruceros, trámites de bici, paquetes turísticos nacionales e internacionales. En Chinandega, Inicero, una cuadra azul, teléfono 2341-9106. Shubart Tour, te asesora antes, durante y después de tu viaje. Compartan la señal. La señal la tenemos en vivo. Estamos aquí en Ocotal. En el Estadio Municipal, Glorias del Béisbol, Segoviano. Villanueva Deportivo, conectado. Mañana estaremos desde el INE, como no, felicidades. Guillermo Rivera, ¿cómo van? Miguel Rivera, Miguel Ruiz. Alfonso Mayorga, hola JJ, saludos a todos ustedes. Saludos a Alfonso. Lo lanza, el pecho, le tira, conecta, batazo, peligroso. La va, sale a buscar, el central, se tira por la pelota. Con dificultad le llegó, pero no la logró retener. El nuevo mensaje, va para el segundo. También el tiro al cuadro. Aunglanger, Matamoro. Lo están esperando, se tiró por él, el catcher. Lo tocó, out en el home play. El ajo se marca. Dobleta, el batazo le dieron aquí, al nuevo Mesat. Y el ajo del 9, al 4, al 2. Yo pensaba que anotaba. Yo pensaba que anotaba. Se tiró por él, el receptor. Arauz. Cuando el turno aquí, viene a batear. El muchacho, le están dando la base por bola, intencional. Le están dando la base por bola, intencional. La señal de Eliel Miranda, estimados aficionados. Esta es la potente señal de la cadena que le truena única. La cadena viajera, la cadena beibolera. La señal de la cadena viajera, la cadena beibolera. Aquí estamos en vivo, en directo, play by play, estimados aficionados. Hace contacto. El pitcher con toda calma. Vamos a ver, se trata. El lanzador es Wilman Quiñones. Ponerle doblete aquí. Hay dos aos. Se le está despejando el firmamento. Le dieron un boleto intencional aquí. A Eliel Miranda y está bateando el Tigre del Norte. Manuel Trujillo. Listo el derecho, Wilman Quiñones. Hombres en segunda y en primer avance. Bateando el equipo de los Tigres. Listo. A El Derecho. Se impulsa, suelta afuera el envío de Piconazo. Estuvo muy bien el catcher. Lo bueno está en librería, Chilanteca. El mayor surtido y calidad de menor precio en un solo lugar. La señal está limpia, limpita. Llegándoles a todos ustedes. Limpieza y transparencia con el INSS. Solidaridad y justicia social. Andan vendiendo leche, 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 leche. Ustedes ya saben lo que es la leche aquí. Todo el mundo sabe cuando dicen aquí lo que es leche. Listo el derecho con toda calma. Hace contacto en el box. Corredores en segunda y en primera base. Ya se prepara. Viene para la goma. Golpeado. Atención. Golpean estimados aficionados a Emanuel Trujillo. El equipo de los Tigres de Chinandega llena las almohadillas aquí. Amigos aficionados, los Tigres de Chinandega llenan las almohadillas aquí en este episodio. Cuando el turno le va a corresponder a Ronald Rivera. Es el caso Héctor. Muchas gracias a los miles y miles y miles de seguidores de nuestra señal. Mírala cómo se mira por ahí. Cuando la tiene por ahí. Ampliarlo un poquito más. Que se mire la tercera. Vamos a ver cómo salimos con la tercera base. Quiero opinión de la gente. Que se miren las almohadillas pero que quede centradito. Oye usted. Quiero opinión de la gente cómo está la cosa ahí. Están platicando con el lanzador. El partido está detenido. Vendrá a batear Ronald Rivera. Super Tour, boletos aéreos, cruceros, trámites de bici, paquetes turísticos nacionales e internacionales en Chinandega. Iniciar una cuadra azul. Teléfono 2341-9106. Super Tour te asesora antes, durante y después de tu viaje. Un poquito más ampliada. Está bueno que la moviste. Quiero verla. El juego sigue detenido. Estimados aficionados. Vendrá a batear Ronald Rivera. Isaac Motragón. Irá al círculo. Esperen. Corinto. Todo el marisco. Carnes y sopa. El espigón. Tu mejor opción. Compartido seguro. Y excelente atención. Ahí la tenés ahorita. Quiero verla. Un poquitito más ampliada. Creo que podemos. Tenemos buena imagen. Un poquitito. Un poquito más ampliada. Un pelito más. Vamos a ver cómo queda ahí. Bateando se encuentra Ronald Rivera. Estimados aficionados. Esta es la señal de la cadera que le suena única. Play by play desde el estadio. Gloria del béisbol segoviano. Lanzando se encuentra Whitman Quiñones. Bateando Ronald Rivera. Está repleto el carrusel. Todo listo ya. Se prepara el pitcher. Aquí viene para la goma. Es bola baja la primera. Lo bueno está en librería chilandega. El mayor surtido de calidad. Del menor precio en un solo lugar. Creo que tenemos excelente señal ahí. Excelente toma suficiente. Ahí vamos a manejarla todo el infil. Nos decía Don Miguel también hace rato. Que estaba muy bien la señal por ahí. Creo que sí. Tenemos todo el cuadro. Ahí ahora sí. Ahí quedó. Ahí donde está. Lanza. Bola de greta el árbitro. Bateando Ronald Rivera. Limpieza y transparencia con el insolidaridad y justicia social. El conteo está al máximo. Tres bolas. Dos extraes. Ahí la pizarra solamente marca un lado. Pero hay dos. El del home play y el de Milton O'Connor. La línea. La pizarra solamente marca uno. Listo. El derecho Whitman. De lado. Hace contacto. Lanza. Bola baja. Atención. Oye. Pero ya tenía atrás la pelota. La bola. Ah no. Ahora sí. Ahora ya encendió el bombillo. Ahora sí. Tres pelotas malas. No hay extraes. ¿O hay extraes? ¿Eh? No hay, ¿verdad? Tres malas. Tres malas. No hay buena. Ahí solamente un lado. Listo. El derecho. Se prepara. Lanza. Strike cantado. Strike de calidad. Como el grupo logístico en Premal. Operador de Comercio Internacional. Calidad hecha servicio. Ahí la tenemos bien. Excelente la señal. Al menos la que tengo yo reseccionando aquí. No sé, Miguel. Si estamos bien por ahí. Jota Jota. No pongas mucho esa trompeta cuando esté transmitiendo el juego de béisbol. ¿Cuál trompeta? Esa es parte del béisbol, hijo. Tal vez hay que bajarle un poquito. Excelente transmisión, Jota Jota. Aquí estamos en sintonía. En Ocotal, me dice. ¡Lanza! Segundo strike. Ángelo Sánchez. Muchas gracias, Ángelo. Aquí en Ocotal. Así está, bueno, hermano. Sube. Se ve muy bien, dice Freddy Martínez. A ver. Saluna. Saludos, mi gente. Ya no voy a leer mensajes negativos. Vamos, tigre. A ganar esta serie. Félix Antonio. Mesa Roque. La señal de la cadena que le truena única. Amigos aficionados, viene. Viene anotando. Atención aquí el nuevo mesato. Hubo un viraje, un error en tiro aquí. Atención del lanzador al primer avance. Anota la quiniela del partido. Voy a anotarlo por aquí porque estamos anotando el juego. Oscar Aventaño está anotador oficial. Así que estoy con los anuncios, con la anotación y con la descripción. Así estamos el día de hoy. Pero lo hacemos con el mayor de los placeres. Con mucho gusto para todos ustedes, estimados aficionados. Vimar Falcón, vamos, tigre. Jorge Galeano, saludos a Jota Jota. Y todos los que integran el estante de la cadena que le truena. Desde Bilby. Cuarto cabeza, un abrazo. Vamos a ver, se miraron a la... Fue el disparo a la primera avance. Lo tenían cogido en el corricorris. Pasan a la segunda. Se le cayó la pelota. Corredores en tercera y en segunda avance, estimados aficionados. Hombre, con la pelota en el infil, están pasando las cosas aquí. Con la pelota en el cuadro interior, están sucediendo las cosas. Lo tenían trabado, lo tenían cogido ahí. Estimados aficionados del fútbol. Aquí hay dos hombres en circulación. Están indicando que le den la cuarta pelota mal aquí a Ronald Rivera. Cuando vendrá a batear, ya tiene 100. Ya tiene 100. No lo levanta. ¿Por qué? Isaac Mondragón viene a batear. ¿Qué será? Pueden darle a compartir a la señal, por favor. Les voy a agradecer. Carlos Barquín Serrano. Excelente transmisión, Juan José. Desde León. Vamos, Tigre. Un abrazo. José Rivera. Buenas tardes, JJ. La señal en video está súper nítida. Te saluda José Rivera. Cómo no, un abrazo, amigo. José, José Mendoza. Rica, se ve y se escucha la transmisión, me dicen. No, es que está nítida. La señal está limpia. Nítida, nítida. Tenemos la señal. Muchas gracias. Limpieza y transparencia con el INS, solidaridad y justicia social. Bateando se encuentra Mondragón. Isaac viene el lanzamiento por la alta. Lo bueno está en Libería. Chirandega, el mayor surtido y calidad, el menor precio en un solo lugar. El mejor que yo pinto en Nicaragua lo tiene el Cañita en Chirandega con esmerada atención y servicio de Liberi. Aquí está la cadena béisbolera, la cadena viajera en directo desde Ocotal. Nos venimos para Ocotal, sábado y domingo. Lanza, le tira, machuca la pelota de foul. Nightfire se crecía a San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito en Chirandega y su casa matriz. Salida Somostillo, recordá tu nombre, vale, cuida tu crédito. El episodio está saliendo kilométrico, parte alta del primer inning. Muchas gracias a toda la gente que sigue escribiendo. No les pedimos mucho, solamente que den compartir a la señal nada más. Mensaje negativo, ya no voy a leer, además que son sin fundamento. Lanza, el pinche, le tira, está conectando, batazo. De callonazo hacia el jardín derecho, paran al hombre que estaba en segunda en la tercera base. Anota el muchacho, la carrera número dos responde aquí, Isaac Montragón. Con imparable hacia el jardín derecho. Y la gente ha gritado de todo al equipo. El manager del equipo de Nueva Segovia es Hubert Silva. La señal de la cadena que le truena, única. Isaac Montragón responde. Kick de calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadra al oeste. Propietaria, ingeniera Karen Casada. Dicen que la señal está nítida y la transmisión se oye bien rica, dice. Manténgamela siempre ahí, no me le cambie el ritmo. Ahora no miro la tercera. Aquí no miro la tercera. Manténgamela la gente ahí, toda la señal, todo el cuadro interior. No me interesa ver la montaña, me interesa ver más el home play. Listo el pitcher con toda calma. Bateando se encuentra, estimados aficionados, Luis Huerta. Con el número 33 en su espalda. Listo, lanza, le tira, vete, línea. Se tira el anteza lista, no puede. La pelota se va en territorio de Faol hasta el rincón. Wi-Fi en Cintecida, San Cristóbal, en la Terminal de León, el Mercadito, en Chilandega y su casa matriz. Salida a su motivo, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Nando Grill, Rancho Campestre, compareado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos donde Nando Grill. Bateando se encuentran los Tigres de Chilandega. Está lanzando Whitman Quiñones. Abrirá Walter López por el conjunto de los Tigres de Chilandega. Se juega, estimados aficionados, la parte inicial del primer episodio. Apenas está comenzando el partido. Muchas gracias a toda esta gente maravillosa. Simao Muñoz, buenas tardes. Niti de la señal, JJ. Un abrazo, Simao. Javier Bustamante, JJ. ¿Por qué se van a jugar los cuatro juegos en Ocontal? Porque acordaron eso. Michael González, ¿cómo va el juego? 2 a 0, ganan los Tigres. Ana Espinosa. Buenas tardes, JJ. En sintonía, excelente transmisión. Buena panorámica. Excelente saludito. Señal clarita, nos dice Ana Espinosa. Un abrazo. Un abrazo para Anita también. Ariel Uriarte. Ya los estoy escuchando, JJ. Salude. Otro saludo cordial para toda esa inmensa afición que nos sigue. Que está conectada, que está enchufada. Nuestra señal está en vivo, en directo aquí en el estadio. Falla donde vaya la cadena, nunca le falla. La cadena está bendecida. Gira larga. Río San Juan. Nueva Segovia. La cadena, etcétera, etcétera, etcétera. La cadena que el electrón ha estado ahí con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Listo, el pitcher suelta un envío. Adentro le tira. Conecta a faul. Jalado ahí por la banda izquierda. Hay falla. Enriquecida, San Cristóbal, en la terminal de León, el mercadito en Chilanteca y su casa matriz. Salida, somos tíos. Recordá tu nombre, vale. Cuidá tu crédito. Sigan escribiendo, que le sigo leyendo. Rolo Altamirano, ¿por qué van a jugar los cuatro en Ocotal? ¿Qué beneficio sacan los tígres de ceder dos posibles victorias y de la orienta de la localía? Carlos Arquín Serrano, Juan José. Lástima, dice que los demás narradores de la cadena que le truenan. Muchas gracias, Carlos Arquín. Lester Armas, saludos desde Arkansas. Un abrazo. Otra, otra, los cuatro juegos de esta serie ahí van a ser en Ocotal. Sí, aquí van a ser. Ya les voy a explicar cuál fue el acuerdo. Bateando se encuentra. Atención, el conjunto de los tígres. Se prepara, lanza, le tira, conecta, batazo, rodado. Ahí se escapa, pasa a la orilla de la almohadilla de la tercera base, pero en territorio de faul. Ayer por la mañana llegó un acuerdo, Chirandega, con el equipo de Nueva Segovia de jugar los cuatro partidos aquí. Nueva Segovia le está pagando la estadía, alimentación y alojamiento a los tígres. Y el año que viene, Ocotal irá a jugar, Nueva Segovia jugará los cuatro juegos allá. Y me imagino que va a ser lo mismo, la misma dinámica. Lanza el pecho, le tira, conecta, batazo. A la izquierda, el segundo avance, no puede, la pelota se mete en la zona corta del jardín derecho. Viene el hombre que estaba en la tercera base, ahora viene el que estaba en segunda. Está entrando también Rivera, dos más para adentro. Me va a salir la Virgen, pero bueno, no hay falla, vaya donde vaya, la cadena nunca le falla. Luis Huerta, conecta, imparable, hacia el jardín derecho, hizo un esfuerzo supremo. Atención el intermediista. El partido está 4 a 0 en el propio ranque del partido. Van a llevarse, van a llevarse parece al lanzador. Allá viene Hubert Silva, carnet en mano. Esto va a ser todo para el lanzador. Vendrá un nuevo pitcher. Voy a ir con mi estimado José de Jesús. Adelante, Chepechu, voy contigo. Buenas tardes, 4 a 0, comenzando el partido aquí. Sigan escribiendo, les sigo leyendo. Wilfredo Soto, el tren arrasa y Rubén los Tigres. Estamos arrasando, Wilfredo Soto, muchas gracias. Carmelito López, ¿quién gana? Gana los Tigres, 4 a 0. Isaías Luna, desde Quepos, Costa Rica. Muchas gracias, Sergio Martín Ulloa. Excelente transmisión, la única, dice. Me huele a nocao, dice Javier Bustamante, también. Muchas gracias. Ya expliqué por qué se van a jugar los 4 partidos. Ahora voy con Chepechu. Adelante, mi hermano. La buena buena. Bueno, la cadera que le truena, Juan José Hernández. Buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a través de nuestra señal digital. Nuestra televisión chiquita. Desde el Estadio Municipal, Glorias del Béisbol. Aquí está el tren, institución más grande y deportiva de Nicaragua. Tecnisol Energía Renovable ofrece paneles solares, inversores, cargadores y cercas solares para manejo de ganado. Además, todo tipo de bombas solares y convencionales. Visítenos Gasolinera Pumel Calvario, 2 y media cuadra arriba. Llámenos al 5805-9195-Claro o al TICO 8806-7194. Gerente propietario Nelson Cisnero, que en paneles lo primero. Distribuidoras de Suateca, lo mejor en carne de res, cerdo, pollo, embutidos y más. Visita en Ocasol Liner Santana, media cuadra arriba en Chirandega. Aprovecha nuestras grandes promociones de todos nuestros productos. El 30 de mayo. Víctor Mendoza al 5502-2775. ¿Qué te hiciste, Víctor? ¿Dónde estás, Víctor? Comercial Esquipula, todo el material ferretero, construcción y pinturas. Visitenos frente a Iglesia Esquipulas en el Viejo. Edi Ulloa se atiende. Adelante, Juan José Hernández. La hora buena. La cadena que le truena a Chepesú, estimados aficionados del béisbol. Amigos aficionados, aquí está bateando, atención. Bateando se encuentra Milker Núñez. Estamos en vivo en directo, play by play, estimados aficionados. Vamos a ver qué pasa aquí. Bateando se encuentra el noveno en la ofensiva. Ya vinieron los nueve, va a tierra. Yulicita Oviedo, ese es mi bebé, Luis Huerta Oviedo. ¿Cómo no, doña Yulicita? Everlago viene aquí a lanzar ahora, hace ese cargo del asunto. Everlagos, estoy anotándolo aquí, estamos anotando el juego ahora también. Oscar Aventaño está de anotador oficial. Listo, el pitcher se prepara, lanza a esquina afuera, le canta a Belestray. De calidad como el grupo logístico en preparo, operador de comercio internacional. Calidad hecha servicio. Esta es la potente señal de la cadena que le truena única. En directo, desde el Gloria del Béisbol Segoviano. Aquí estamos, en Ocotal, en Nueva Segovia. Una vez más en este estadio. Listo, el derecho. Ever, ya se prepara, suelta, le tira. Conecta un elevadito, un bombito por primera base. El inicialista está debajo de ella, esperándola. Y la captura. Para el lado número tres. Agarrala por Dios, diría el de Masaya. Estimados aficionados del béisbol, se va a la parte alta del primer episodio. En la pizarra luminosa de Respuestos Juniet. El juego se encuentra Armando Nieto. El partido está cuatro para el conjunto de los Tigres de Chilantega. Nueva Segovia, apenas vendrán a batir. Respuestos Juniet tiene todos los accesorios. Respuestos y aditivos que tu vehículo necesita. Sigan escribiendo, que les sigo leyendo. Bismar Falcón, saludos, bendiciones para mi familia. En Somoto, Nicaragua, dice. Xochubismar tiene familia por todo Nicaragua. Rey Matamoro, Karen Maza, Lora Vieja, dice. Le dice Rey Matamoro. Saludos JJ, buena transmisión. Saludos a todo el equipo técnico que trabaja para transmitir el juego. Cuidado en los tíos. Bueno, solo estamos dos y dos en cabina. Cuatro estamos hoy. Chepechú, Arbizú, el señorito y que les habla Juan José Hernández. En esta ocasión. Adelante Chepechú, voy contigo. La buena buena. Bueno, la cadena que le truena a Juan José Hernández. Comercial Esquipula, todo en material ferretero y construcción. Además de pintura, visítenos frente a iglesias de Esquipulas en el Viejo. Atendemos todos los días. Eddie Ulloa, los 83, 96, 79, 12. Comercial Esquipula. Agromar, agrocrímicos y fertilizantes. Les ofrece todo para la agricultura. Tenemos desbrozadoras, chapodadoras y máquinas manuales y bombas manuales. Venga Agromar, del mercadito 1 y media cuadra hacia el norte. Llámenos al 8451-068. Y en el Viejo, Casa Cural, media cuadra. Abaco, 23, 4, 4, 17, 34, 7, 34. O al 7, 8, 90, 49, 8, 47, 34. Y si un colocho esto ya. Agromar te espera. Vámonos, Juan José. La buena buena. La cadena que le truena a Chepechú. La cadena que le truena. Ballard 2 y media. Segunda base viene a batear. Parte final del primer episodio. El partido está a 4-0. Abriendo el encuentro Walter López por el conjunto de los Tigres de Chilandega. Listo, Walter se prepara. Ve el lanzamiento, bola alta. Lo bueno está en librería de Chilandega. La mejor calidad y surtido al menor precio en un solo lugar. Amigos aficionados del béisbol. En ese correr se abrió bastante tercera Matamoros. Fue un mal correr. Es mi apreciación. Haciendo su comentario, Miguel. Así es, mis familias son de este límite, dice Vimar Falcón. Yo pensaba que eras de Chilandega. Quedas de allá de tonalada, Vimar. Están en las señales. Siguen escribiendo la página. Siguen escribiendo que les sigo leyendo. Lanza el pitcher, strike cantado. Bateando se encuentra Jiménez. Segunda base del conjunto. Y hay una aficionados que gritan bastante por allá. Ya le vamos a hacer una toma a esos aficionados que gritan bastante después de este lanzamiento. Lanza el pitcher, le tira. Está conectando Batazo allá por el jardín central. Lo va a bañar completamente. Llevaba la pelota. Basta a los profundos. Pasa por primera. Va para la segunda base. Viene el tiro rápidamente al cuadro. Y llegó al segundo el hombre. Arranca con doblete aquí el conjunto de Nueva Segovia. Respostando en la ofensiva. Doblete el Batazo. Que bañó completamente al jardinero central Orlanger Matamoro. En Ferretería Lolita. Somos los primeros en el ramo ferretero. Antiguo área de 25. Vanas al norte. En casa queda bonita, bonita. Con Ferretería Lolita. La cadena viajera. La cadena bimolera. Aquí está. Estimados aficionados en directo. Desde el estadio Glorias del Béisbol Segoviano en Oconal. Aquí estamos instalados. Hoy y mañana. Con el favor del Altísimo. No me escriban al WhatsApp. Escríbanme por favor en la página. Ahí estoy leyendo. Bateando se encuentra. Estimados aficionados. Wilfredo. Wilfredo Herrera. Lanza bola la primera. Wilfredi. Wilfredi o Wilfredo. Wilfredo o Wilfredi. Wilfredi. Yo estaba corrigiéndole. Y es con I. Bueno, vuelvo a ponerle ley. Entonces. Wilfredi Herrera. Bateador zurdo. Agachado Walter López. Hombre en segunda base. No hallado. Parte final del primer episodio. Hace contacto. Lanza. Strike cantado. Strike de calidad. Como el grupo logístico. En Premaro. Operador de Comercio Internacional. Calidad hecha servicio. Se requiere de mucho esfuerzo físico, económico y el riesgo de la vida en las carreteras. Porque lo que estoy haciendo es que me divierte. Aquí no estoy esforzándome absolutamente en nada. Aunque es agotador. Lo dura en la carretera. La manejada y el riesgo que implica las curvas. Las pendientes. Y todo lo que implica la carretera. La Cucamón y la otra bajada que está aquí ya para llegar a Ocotal. Y todo lo demás que se encuentra ya en la Mira a la India también. Bateando se encuentra estimados aficionados Wilfredi Herrera. Para que usted lo disfrute en la comodidad de su casa. Con la señal en directo desde el lugar de los hechos. Aquí estamos. Con mucho esfuerzo. Con mucho cariño. Es nuestro trabajo. Lo hacemos con placer. Listo. El derecho. Walter López se coloca de lado. Ponga sus pies en calzado blanco. Las mejores marcas, modelos y colores. A los mejores precios. Lanza. Bola. Decreta el árbitro. Aprovechen 27, 28 y 29 de mayo. 10% de descuento en todas las tiendas de calzado blanco. Y atención, estimados aficionados. El día 30 de mayo. 20% de descuento. Es la gran rifa del Smart TV. Y de una cena para cuatro personas. La mamá y tres más. El 30 de mayo. Corredor en segunda base. Abrió con doblete. Bayardo Jiménez. Wilfredi Herrera bateando. Listo. Walter Lanza. Le pide a ver de línea. Atendida de Cayonazo. Dobla por tercera. Viene el tiro para el home play. Y está anotando. Amigos aficionados. La carrera número uno. Descontando ventaja. Los dos primeros bateadores le conectan imparable aquí. Atención. Al muchacho Walter López. Saludos JJ. Te saludo desde Ginoteca. Un tigre de corazón. Atentamente. Eduard Ordoña. Como no. Un abrazo. Este es el primero del segundo juego. Nos pregunta Miguel Vallejos. No. Es el primer juego. Es el primer partido. Le decimos a Miguel Vallejos. Buena transmisión. Saludos a todo el equipo técnico. Decime la completa hijo. No me hables en media. Hay gente que me escribe en media también. No le entiendo. Bateando se encuentra. Atención. El conjunto de Nueva Segovia. Lo hace por medio de Arvin Valladares. Darwin Valladares. Darwin Valladares. ¿Por qué hijo? ¿Por qué te toca doble? Tu mamá y tu mamacita. Ok. Listo. El pecher lanza. Le tira y abanica. La cadena viajera. La cadena veibolera. Aquí está. Estimados aficionados. Hacemos un acercamiento. Hon y primera base. Hon y primera. Acercamiento. Hon y primera base. Manejemos ahí. Hon y primera base ahorita. La señal de la cadena viajera. La cadena veibolera. Hace contacto. El pecher lanza. Le tira. Conecta. Faul. Quítate. En el dogado del conjunto de los Tigres de Chinandega. No le responda nada a ese amigo. A él le gusta la polémica. Ya dije que no lo voy a mencionar. Describiendo solo tontería. Sí, por ahí estamos. Creo que un poquito más cerca se puede. Lanza. Adentro. Malan. Creo que se... Déjame la montaña un poquito. Bájame un poquito el teléfono. Bájame un poquito. Ahí, ahí. Y me le hace un acercamiento mejor ahí. Creo que sí. Para que miremos ahí el momento. Si se vire el pecher. Y lo tengamos ahí fresquecito. Se va a viajar a hogar lo con Schubert Tour. Boletos aéreos. Cruceros. Trámite de bici. Paquetes turísticos nacionales e internacionales. En Chinandega. Y de ser una cuadra al sur. Teléfono 2341-9106. Schubert Tour de asesor antes, durante y después de tu viaje. Lanza. Toma para que lleves. ¿Qué pasó? ¿Ah? No. Toma para que lleves, Pipe. ¿Cuál segundo es trae? Olvidante. Se va ponchado aquí, estimados aficionados. Atención, Darwin Valladares. Amigos aficionados, se completa el primer lado. Se produce más bien el primer lado del episodio. Fuera sus problemas. Conductores, emisión de gas e inspección mecánica. En taller de Heriberto Flores. En el taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI en el reparto germista. Lanza el derecho. Walter López. Suelta. Bola la primera para Christopher Valenzuela. Christopher Valenzuela batiendo. Esperando turno está Harold Ruiz. Matriculante en el colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Abre el hombre en primera base. Viene el lanzamiento. Le tira, conecta. Fado, el violento allá por la banda izquierda. Atención en Corinto. Todo en maricos, carnes y sopas. En el espigón, tu mejor opción. Compartado seguro y excelente atención. Aprovechen, aprovechen. La promoción 27, 28 y 29 de mayo. 10% de descuento en toda la tienda. Y el propio 30, el Día de las Madres. Estaremos con el 20% en toda la tienda. Listo el derecho. Val dispara a la primera base. Pierde la pelota el Tigre del Norte. Sin consecuencia le quedó cerca. Regresó a tiempo en la primera base. Wilfredi. Wilfredi. Vaya. Wilfredi Herrera. Empujó a la quiniela del partido. Hay un out. Parte final del primer episodio. Valente el juego. Perro, no importa porque hoy estaremos durmiendo aquí en Ogotal. No hay problema con la bendición del Altísimo. La transmisión depende de Dios. La transmisión de la cadena depende de Dios. Cuando usted depende de Dios, no se preocupe por el resto. Que le rube la cara a todo el mundo. Si tiene a Dios, está tranquilo. Horredora en primera base. Y gracias a Dios a la cadena no le ruban la cara. Gracias a Dios. La cadena está bendecida. Tiene la bendición de Dios, por lo tanto nadie le ruba la cara. Listo el pinche. Lanza, le tira, mete en línea. De cañonazo. Tendido hacia el rifle. Ay, ay, ay. Le están dando a Walter en el propio arranque del partido. La ventaja de 4 a 0. Amenaza con borrarla aquí el conjunto de Nueva Segovia. Hay solamente un lado. Imparable de calidad, como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor. Iglesias San Agustín, media cuadra. Al oeste, propietaria, ingeniera Karen Quesada. La gente sigue escribiendo. María Ramos, buena transmisión. Wilber Cruz, de vía Uveda, de vía Hueva, dice. No sé, de vía Nueva, me imagino que quiere decir. María Ramos. Bateando, amigos, aficionados, está Harold Ruiz. Es el antesalista, quinto en la ofensiva del conjunto de Nueva Segovia. El empate está en el home play. El partido está 4 a 1. Dos hombres en circulación. Listo el derecho, Walter López, con toda calma. Transmite la cadena que le truena. Única. Desde el lugar de los hechos. Desde Ocotal. Aquí estamos. Lanza, le tira, faul, por la banda izquierda. La cadena viajera, la cadena paybolera. Aquí está la cadena bendecida. Ever Arado, saludos, Juan José, desde Ranchería. Usted perdés, Ever Arado. ¿Qué te pasa? Por allá te aparecés. En la sintonía, don Juan, nos dice. Elder Vargas también. Muchas gracias. René Martín, Juárez, Meléndez. Muchas bendiciones para la cadena que le truena. La recibimos en el nombre del señor. Todas las bendiciones que vengan. Y bendecimos a los que maldicen. A los que nos maldicen. Si alguien nos maldice por ahí, lo bendecimos. Lanza, estra y cantado. No le gusta el público, no le gusta el bateador. Esta es la señal de la cadena que le truena única. Desde el Gloria del Veybol, segoviano. Visite en el Dragonfly. Delicioso menú y excelente atención. Con almuerzo ejecutivo y noches inolvidables en Plaza Parayones. En Ferretería Lolita. Somos los primeros en el ramo ferretero. Variedad de 25 barras al norte. Mi casa queda bonita, bonita. Con Ferretería Lolita. Bateando se encuentra el conjunto de Nueva Segovia. Saque su cuenta. Baterías LTH en comercial Luisa González. Antiguo área de media, cuadra abajo. ¿Qué pasó Felipe Picado? Te perdiste. ¿En YouTube estás en vivo? No, después del juego. Si le pongo YouTube a la transmisión en vivo, le pongo competencia a mi página. Después de que termine el partido, Juancito Arbizú lo sube a mi página en YouTube. No le puedo poner competencia a la página porque la página va creciendo. Lanza, le tira y amaneca. Mi hijo. Al tercero y se va a ponchado. Estimados aficionados. Luisao los ha sacado aquí por la vía del stroke count. El derecho Walter López. Con dos aves en la pizarra. Dos hombres a bordo. El turno le va a corresponder aquí. Hernaldo Araujo el receptor y sexto en la ofensiva. Está en la señal de la cadena viajera, la cadena pipolera. Hay hombres en segunda y en primer avance. Apriebe la página y déjeme la completa, todo el infil. Déjeme completo, todo el infil. Déjeme completo, todo el infil. Este muchacho es sorbete. ¿Tenés problemas auditivos, hijo? ¿Ah? ¿Que si tenés problemas auditivos, usted? No. La muchacha que te dijo adiós ahora, ahora sí le escuchaste bien el adiós, ¿verdad? Cuando íbamos entrando al estadio, te dijo adiós, usted dice. Lance el Pilcher. Trae cantado. Trae de que. Como el grupo logístico a preparar, operador de comercio internacional, calidad hecha a servicio. Ahí mismo, ahí mero. Como dicen los mexicanos. Y repiten mucho ahorita que trabajan con mexicanos allá. Ahí mero. Y muchos copian eso aquí también. Ahí mero. Ahí mero. Leite el Pilcher se prepara, lanza, le tira, conecta un batazo sólido. Allá lo va buscando. El nuevo mensaje está llegando. Y captura la pelota. El nuevo mensaje allá. En el jardín central. Como tenés la mano izquierda, no hiciste eso que hiciste ahorita con la derecha. Estimado. Aficionados del béisbol. Aquí se va en la tanda. Se va a un inning completo. En la pizarra luminosa. De respuesta, Juniet. Atención, Lore Mejía. Oye, Jaime Picado. Jaime, perdón. Jaime Castillo. Jaime. El juego está Vipar Falcón. Cuatro a una. Los Tigres vencen el conjunto de Nueva Segovia. Vipar Falcón. Gini Pizza te brinda la hora. Gini Pizza te da el tiempo correcto. Tres con treinta y nueve minutos. Tres con treinta y nueve minutos. Es la hora de Gini Pizza. Hoy, 27 de mayo, los iracundos en concierto en directo. Dijo usted que, acompañado con los carnavaleros de Jaguar, vamos a bailar pegadito con los iracundos del Uruguay. Autolavador Nazareno. Lavado, pasteado, champuseado, secado y pulido de tu vehículo. Al frente está el Coronel Titus y Salto Oficiales. Atendemos frente al Jet. Cocoyambo Club. Ambiente agradable. Piscina, licores nacionales y extranjeros. Visiten los farmacias Santa Teresa, siete cuadras al norte. 110 para Abaco, en la ciudad del Viejo. Llamen a los ochenta y siete, siete, tres, setenta y uno, ochenta y cinco. Cocoyambo Club. Vámonos, Juan José. La buena buena. La buena buena es la cadena que le truena a mi estimado José de Jesús Reyes. Estimados aficionados, aquí vamos a la parte inicial del episodio número dos. Mateando se encuentra a Ollanger Matamoros. El partido está a cuatro a una, lo están ganando los Tigres de Chirandega. Está lanzando Everlagos. Listo el derecho, se prepara, lanza el strike cantado. Strike de calidad como el grupo logístico en Primaro, operador de comercio internacional. Calidad hecha servicio. Muchos mensajes aquí. José Sánchez. Ese es mayor, dice. Gustavo Martínez. ¿Va a haber doble juego? Sí, va a haber doble juego, Gustavo. Edi Ruiz, ese equipo batea. Lo que pasa es que no tiene picheo. Juan Nava, saludos desde Chichigalpa. Buena transmisión. Ger Gómez, saludame a la familia Gómez. Lo hay, hasta Ranchería. Atentamente, Jerónimo Gómez, desde Panamá. Bien del partido, cómo no. Saluda a la gente de Panamá. Dice Joseph Sánchez. No hay como la profesional. Bueno, si eso nos ponemos, no hay como la Grandes Ligas. Pero si usted está aquí, amigo, aprenda a apreciar lo que tiene. Nuestro vino es amargo, decía José Martí. Pero es nuestro vino. Y presúmalo. Este es nuestro béisbol. No hay otro. Daniel Cardoza, JJ, saludame a Danilo Berrío. Hasta Gildan Chirandega. Hasta Gildan, dice. Tremenda señal de transmisión. Activados aficionados del béisbol. Esta es la señal de la cadena que le truena única. Es vivo, en directo. Mateando se encuentra por el conjunto de los Tigres de Chirandega. O Glanger, Matamoros. Ah, bueno, pero si a usted no le gusta del todo, le quiero agradecer por estar viéndolo. O sea, si esto no es el béisbol que a usted le gusta, le digo al amigo que escribió hace rato ahí, ¿verdad? A Joseph Sánchez. De todas maneras, le agradecemos por estar conectado. Está disfrutando de la transmisión, sí. Lanza, le tiro, Glanger, conecta bastazo. Sólido allá por el bosque. Quiero, si das eso, mejor hijo. Te voy a agradecer que deje eso. Te voy a agradecer. Esta es la señal, la señal de la cadena viajera. Es vivo, en directo. El fin de semana hicimos excelente trabajo. Queremos repetirlo otra vez el día de hoy aquí. Sábado y domingo aquí estaremos desde Ocotal. Bateando se encuentra Oglanchi, Matamoros. Esperando turno está Milton Oconoros. Por usted espera, distribuidora de supermercados selectos. El licenciado Vallardo Romero, orgullosamente, 100% chinandegano. Yo sé por qué le digo, mijo. Volteame esto para acá un poquito, que no se cuelgue. Eso, déjalo, déjalo, eso, eso, para acá. No, no, que lo voltee, mijo, que lo voltee. Ahí, métalo donde estaba, métalo donde estaba, si no se cae. Que no esté colgado para allá. Que no esté colgado para allá. Hay que estar para allá, entonces, ahí, ¿ve? Está, ahí. Al alambre ese ahí. Al alambre para que... A ver, por ahí, 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 por ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí. Se te va. Ahí está bien, ahí está bien. Que no quede muy colgado. Ni quiera Dios, y se nos daña eso. Ahí se la fregamos, ahí se fregó la bicicleta. Bateando secuestro, Lager Batamoro, play by play. Saludame a Daniel Lugarribo, hasta allí le pongo a Daniel Cardoza. Vamos, tigre. Un comentario nuevo. Hay más comentarios aquí. ¡Lanza el pitcher! Tirándole atención al tercero, se va por la vía del ponche. No puedo estar con las dos cosas, amigo, ¿viste? Amigos, apisonados, aquí hay un lado. María Ramos. Aquí en Centonía, en la comarca Cayanlipe. Munch de Villanueva. Wilber Cruz, ¿cómo no? Muchas gracias. La familia Pulido Calero, hasta Tonalá. Del municipio de Tonalá. Tonalá no es una ciudad, es un municipio. El municipio de Tonalá. Nuestro saludo cordial de parte de Vimar Falcón. Muchas gracias, Ronaldo Ochoa. Saludos desde Costa Rica. Hasta Las Posas en Copino. Muchas gracias a todos los amigos. El Coliseo de los Guerreros, mañana dice. Juegos 3 y 4 en el Coliseo de los Guerreros, ¿sí le dicen? Aquí. Listo el derecho, se prepara. Viene el lanzamiento, le estira y abanita. Milton Oconor. Variedades de Luisito, ropa, zapatos y todo en bisutería. Frente al bar Chirandega y en el viejo. Al frente está Hanley Villalobos y Nando Grill, Rancho Campestre. Compariado y exquisito menú, parqueo seguro y buena atención. Vamos donde Nando Grill. El mejor gallopito de Nicaragua. Usted lo disfruta en el cañita. Con servicio de delivery. El cañita está para servirle. Ronaldo Ochoa, saludos hasta Costa Rica en Las Posas en Copino. Muchas gracias. Listo el pitcher, lanza, le cambió la velocidad, abanicó la brisa. Milton Oconor. Esta es la potente señal de la cadena que le truena única. Dos ponches en forma consecutiva. Dos ponches en forma sucesiva se conectan aquí. La señal de la cadena viajera, la cadena beibolera. Bateando se encuentra. Ah, no sé, no conozco. No, no conozco. Supongo que es abajo, hijo. O ahí, ahí es. Ah, bueno. Bateando se encuentra el nuevo Mesat. Vámonos, hijo. Lanza el pecho y le tira foul. Bye-bye y se crecía San Cristóbal en la terminal de León, el mercadito de Chilandega y su casa, Matriz. Salida, su motivo, recordá, tu nombre vale, cuida tu crédito. Yo soy segoviano y sé que Chilandega tiene picheo. Este equipo queda guerrido. Ya no nos quedan como antes, dice Eddie Ruiz. Cómo no. Muchas gracias a toda la gente maravillosa que nos esté escribiendo en nuestra página. Dale en compartir a la señal, por favor. La cadena está aquí, en el lugar de los hechos. In situ. Vaya donde vaya, la cadena nunca le falla. Suelta, bola, fuera. Se nivela la cuenta, una bola, un extraí. Lo bueno está en Libería, Chilandega, el mayor surtido y calidad, el menor precio en un solo lugar. Las bases están limpias, limpieza y transparencia con el INS, solidaridad y justicia social. Estoy con la página únicamente. No me escriban en el WhatsApp, solamente página. Ahí pueden escribir, lanza, bola, baja allá afuera. Esta es la señal llegándoles a todos ustedes desde Nueva Segovia. Tierra montañosa. El clima aquí es fresco. Hay Nueva Segovia. Aunque ha habido despales, pues se mantiene de alguna manera el ambiente, el aire es agradable. Por la noche es peor la cosa. De este estadio vendremos saliendo, tal vez, qué sé yo, no sé a qué hora. Lanza, le tira, está conectando línea tendida, de acá hay un anzo. El centerfilter le va a recuperar el nuevo Mesac, aprieta el acelerador, pasa por primera, va para el segundo avance. Y llegó a segunda, con un doble. Tuve y estimados aficionados para el nuevo Mesac. Atención de calidad como la motocicleta que te ofrece Toruño Motor, Iglesia San Agustín, media cuadrada al oeste. Propietaria, ingeniera Karen Quesada. El nuevo Mesac está circulando en la intermedia, con doblete limpio entre el bled centerfil. Llegó cómodamente a la intermedia. Eso es, hijo, de eso se trata la cosa. El hombre pasó por el primer avance. En Ferretería Lulita somos los primeros en el ramo ferretero, antiguo variedad, 25 barras al norte. Están dando la base por bola intencional aquí. A Eliak Miranda, dos bases por bolas intencionales en forma consecutiva. Empatará el récord de Pablo Juárez, que le dieron cuatro bases por bolas intencionales. Cuatro bases por bolas intencionales, lidero. Estimados aficionados del béisbol, esta es la señal de la cadena que le truena a Única. Bateando se encuentra el tigre del norte, tiene rato de no explotar. De no tronar la majagua, el líder empujador del equipo. Ya se prepara, suelta, strike en la esquina de afuera. Strike de calidad, como el grupo logístico en Primar, operador de comercio internacional. Calidad, echa servicio. Respetan a Eliak Miranda, me dice Simado. Sí, claro. Saluda a la familia Benítez Miranda. Hasta la pavana, dice. Pasó el mensaje por ahí, pasó para allá, no sé para dónde se fue. Hasta la pavana, su motivo de parte de Carlos Benítez, desde Miami. Cómo no, Carlos Daniel Benítez. Abraza a toda esta gente maravillosa que sigue conectada. Leito al derecho, lanza, le estira. Atención, Emanuel. Conecta un rodado allá por el campo corto. Echor Stock la tiene. Le bombea ahí. Atención al intermediario. Se completa el tercero del episodio. Amigos aficionados del béisbol. Cuatro batear de manera oficial. Un doblete, dos ponchados. Una base por bola intencional. Dos quedaron circulando. Se va a entrar de y media en la pizarra luminosa. De respuesta, Juniet. El juego se encuentra. Atención. Armando Nieto, saludame a Copete por ahí, Armando Nieto. En la Grecia, el partido está cuatro a una. Los Tigres vencen al conjunto de Nueva Segovia. Repuestos, Juniet, con todos los accesorios y editivos para tu vehículo. José de Jesús, mi estimado amigo. La buena buena. Bueno, la cadera que le truena a Juan José Hernández. Repuestos y refrigeración. Pilar, de todo en refrigeración y reparación de aire acondicionado de vehículos y refrigeradoras. Visítenos en China. Chirandega Cruz, Lorena, una cuadra al norte. José Ramón Pilar, te te atiende. El 81, 34, 35, 34, 23, 46, 81, 11. Ginipizza te brinda la hora. Tres con cincuenta minutos es la hora de Ginipizza. Comer y disfrutar ahora mismo con Ginipizza. Café Nagua. Ofrecemos ricos desayunos típicos, todos acompañados de una deliciosa guirila. Recién salida del Comalito. Únicos en Chirandega, Iglesia San Antonio. Veinte balas al sur, setenta y seis, veintidós, cincuenta y ocho. Auto lavado occidental, lavado general, cambio de aceite, esprayado, engrase, lavado, lo que usted quiera. Palí, media cuadra al sur, te atiende. Auto lavado occidental. Taller Álvarez Mecánica en equipo pesado, electrónico y convencional. Casa Pela, media leste, setenta y ocho, veintiuno, diecinueve, treinta y tres. Propietarios, Alfonso Álvarez Toñinga, ingeniero Alfonso Álvarez Junior. Creación en cheque, sigue confeccionando los mejores uniformes deportivos de Centroamérica. Al frente está el gran Marlon Galeano. Ciberfran, atendiendo con profesionalismo, impresión, fotocopia, asistencia en sol, instituto viceamericana, servicio de foto para todo tipo de eventos. Visítenos en Chirandega, Casa Curral, Guadalupe, una al este, media al norte. Esto continúa con Juan José. La buena buena. En la cadera que le trae, estimados aficionados del béisbol, lanza el derecho, strike atado, pateando se encuentra. Atención, Eric Justamante, el batidor designado por parte del conjunto de Nueva Segovia, es que está perdiendo dos a una, perdón, este, cuatro a una. Cuatro a una el partido aquí en el segundo inning. Es tu turno de estudiar en el colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia. Por aquí Franklin, un abrazo Franklin. Un abrazo también a mi hermano, a Edwin ahí en Managua. Alberto Gómez también pregunta, había un jugador en el equipo de Chirandega en los años setenta, llamado Rito López. Nunca oigo, nunca oigo que hablen de él. Bueno, hay muchos que no se hablan de ellos, pero Rito López jugó con Chirandega, sí. Lanza el pincher, toma para que lleves. Amigos aficionados, se va por la vía del ponche aquí. Eric Justamante, tercer ponchete que propina lo que va del partido aquí. Sí, Rito López jugó con el equipo de Chirandega. No sé qué quiere que le demos el amigo, sería en un programa, sí. Porque ahorita si hago programa aquí es difícil, no narraría el béisbol, pero muchas gracias, sí. Hay muchos jugadores de los setenta que no se mencionan. Rito López es uno de ellos. Claro que sí. Estimados aficionados del fútbol, Eric Justamante, que acaba de ponchar, viene a batear a Sander Cruz. Tiene el envío para la goma, le tira, está conectando. Un bombito allá por la, detrás de la almohadilla de segunda base, la intermediita está buscándola, está llegando. Y la captura para el lado número dos. Va rápido aquí este episodio, ahí dosado, fuera a sus problemas, conductores, emisión de gases, inspección mecánica. El taller de Heriberto Flores, autorizados por la policía y el MTI, en el reparto de Carmita. Limpieza y transparencia con el INSS, solidaridad y justicia social. No es necesario pisar, dijo este. Ok. Eso no es necesario pisarlo. Listo, al derecho, lanza, extrae cantado. Extrae de calidad, como el grupo logístico, el primer operador de comercio internacional, calidad, hecha servicio. Lanzando a Walter López. Ever López relevó a Whitman Quiñones por el conjunto segoviano. Lanza, le tira, conecta, batazo. Allá la busca, el intermediita, una posición incómoda. Tiró mal, a primer avance. Tiene que haber error en la jugada. Aunque la buscó, hay error porque sacaba. Le dieron un infil hit al batazo. Ok. Le dieron un infil hit aquí al caballero. Él tenía chance. Si él frena, hubiese tenido una mejor opción para sacarlo en primer avance. Pero el endotador oficial le da infil hit. A Jorge Caballero, cuando vendrá a batear Bayardo Jimérez, el intermediita. Ya conectó doblete en su primer turdo. Anotó la única carrera del conjunto de la Segovia. Lanza, le tira y abanica. Al primer strike de calidad, como el grupo logístico, el primer operador de comercio internacional. En realidad, hecha servicio. Alberto Gómez, entiendo, gracias. Dice, ¿cómo no, Alberto? Con mucho gusto. Aquí está la cadena en directo. Estimados aficionados desde... Desde Ocotal. Muchísimas gracias a los miles y miles de seguidores. Gracias por estar conectados. Se vira primer avance, quieto en la inicial. Corredor en primer avance por parte del conjunto... De Nueva Segovia. Hoy es día sábado. Eso es bueno, que tiene Matatán, dice. Que a un rolling, él siempre corre hacia primera base. Matatán. Ese es Matatán. Jorge Caballero, Matatán. No sabía qué le decían Matatán. Aunque sea rolling, él corre, dice. El que está corriendo a primera base es Jorge Caballero. No sabía qué le decían Matatán. Bayardo Jiménez en el uso de la palabra. Hay corredor en primer avance. Listo, Walter López de lado. Aprovecha la promoción de Calzado Blanco. El 30 se ve el televisor y la cena para cuatro personas. Y el 20% de descuento en toda la tienda el 30 de mayo. El próximo martes en Calzado Blanco. Las mejores marcas, los mejores modelos, los mejores colores. Usted los encuentra en Calzado Blanco. Y andamos la camisa de Calzado Blanco. ¿Y si te la toma? Cerca, cerca. Cerquita, cerquita, chavalín. Este es tu año, hijo. Este es tu año. Lanza, le tira, conecta, batazo. Fácil allá por segunda base. Allá tiene O'Connor. Pasa a primera. O'Connor. Y por la vía 43 se marca. El A1 número 3. Amigos aficionados aquí. Un infligido, un ponchado. Uno que dos. Dos circulando. Se van dos entradas completas. En la pizarra luminosa de repuesto. El juego. Se encuentra. Guayetoni. Mejía. Estamos cerca de tu tierra. Es que el partido está 4 a 1. Los tigres están venciendo. Al conjunto. De Nueva Segovia. Preguntado cuatro veces. Repuesto, Junior, distribuye atención. Dame. Bueno, la cadena que le truena. Zyber, frangas. A ver, serigrafía. Tres, estampado, bordado, composterizado y sublimación. Plantel San Miguel, Unabaco, Medial Sur. Y sector del Mercadito Santana, Mediacodra Arriba. Veterinaria de Occidente. Estoy en medicina para tus animales. Atendido por el doctor. Luis Armando Aguirre. Esquina en los bancos. Dos y media cuadra. Hacia el norte. Bloquera, Carmita. Bloque, huecos y sólidos. Decorado, arena, cemento y piedrín. Lavadero grande y pequeño. Poste para cerca. Además, nos pueden llamar al 8886-7223. En el reparto de Carmita. César David Chavarría. Usted espera. Lo trae lo mismo, ¿verdad? Lo trae lo mismo. Calero, máster en sistema eléctrico de tu vehículo. Mucha experiencia y escáner con tecnología de punta. Quinta Rosa, media cuadra al este. Adelante, Juan. Ustedes la buena buena. La buena buena. Uno. Uno, dos. Es la Jesús. Amigos aficionados del béisbol. En vivo, en directo. Matías. Esto se encuentra. Atención. Por el conjunto de los... Tigres. Ronald Rivera. Es el... Receptor y sector en la ofensiva. Si yo tomara... Si yo... Tuviera control de la bebida, me tomo unas cuatro. Pero como no tengo control sobre la bebida, no me tomo ni una. Para nada. Paranadista de nada. El directo. Play by play. Ahí. Tócale de al lado. Dale, desenrollale ahí la cosa esa. Sáquela de viaje. Y ya, hijo. Y ahí no más. Y ahí la conecta. Vámonos aquí, sí. Vámonos aquí. Lanza el pecho. Le tira. Está conectando bastazo. Allá por la banda derecha. De foul. Hay falla en Sintesía. San Cristóbal. En la terminal de León. En el mercadito de Chitanteca. En su casa matriz. Salida Somotillo. Recordá tu nombre, Vale. La pelota se va. Se va. Se va. Y. Truena la pelota. Por el left field. Cuadrangular de Rivera con las bases limpias. En línea la botó por el jardín izquierdo. Atención, estimados aficionados. El partido se mueve. La pizarra ahora. Cinco carreras a una. Honrón de Ronald Rivera. Todo lo largo del left field. Esta es la potente señal de la cadena viajera. La cadena pepulera. Ahí se lo agarro. ¿Va? ¿Por qué podemos? Llevándoles el pepul. Desde Ocotal. Viene el lanzamiento. Le tira. Conecta línea sólida. Hacia el jardín izquierdo. Isaac Montragón conecta su segundo imponable. Del partido del día de hoy. Atención, gig de calidad. Vamos a la motocicleta que te ofrece Antonoño Motor. Iglesia San Agustín. Media cuadra al oeste. Propietaria ingeniera Karen Quesada. Tronó la Majagua aquí. En el estadio. Glorias del Beisbol segoviano. Ronald Rivera. Se vuelve a la cerca. Arrancando el tercer episodio con la pasión limpia. Super Tour. Boletos aéreos. Cruceros. Trámites de bici. Paquetes turísticos nacionales e internacionales. En Chinatega. Inicen una cuadra al sur. Teléfono. 2341-9106. Super Tour. Te asesor antes, durante y después de tu viaje. Entonces, las tres explicaciones son las siguientes. No entro al WhatsApp porque me interesa interactuar con la gente que nos escribe. Uno. Dos. Se va a jugar aquí porque el año que viene. Se voy a estar jugando los cuatro juegos allá. Y tres. No está en YouTube en vivo la señal hasta después que termine la transmisión. Juancito sube esta transmisión de la página de la cadena al YouTube en la cadena que le trae una única. Y ahí le va a quedar. Para que lo quieran ver en Facebook o en YouTube como sea. ¿Por qué? No en vivo. Porque no le voy a poner competencia en mi página. Aunque yo sé que es la que se monetiza en YouTube. No. No, estimados aficionados del béisbol. Disfruten la señal a través de la página, la cadena que le trae una única. Estamos en directo, estimados aficionados. Se va la señal del audio. La señal del audio no está yéndose. Lo que se está yendo es la imagen. De repente se nos pega el teléfono. Eso sí, le queremos decir a los aficionados. Se nos ha pegado dos veces. Dos o tres veces creo que se nos ha pegado. Pero creo que la señal está nítida. ¿Está bien? Sí, aquí estamos. Amigos aficionados del béisbol. Se va la señal del audio, me dice. Del audio. Del audio no creo que se vaya. El audio está bien metido en la cuestión ahí. A lo mejor como andas en el carro, es el audio el que se te fue ahí. Fue un momentito que se fue la imagen. A ver, que alguien me diga, que me explique alguien con un párrafo bien explicado, algo pequeño. Cuando se nos pierde la imagen, se pierde el audio. Pero estando la imagen, el audio está bien. Esa es la pregunta. Estando la imagen bien, está bien el audio. Porque no es el audio el que se pierde, es la imagen. Y como perdemos la señal con la imagen, obviamente no llega el audio. Y a la gente que anda en radio escuchando los 106.9 o los 100.9 de Sideral. Lanza el pitcher, pidió a Franco, le tiró el bateador con el compatazo en la zona corta del jardín derecho. Bien bateado aquí por el muchacho. Atención. Hombre, Luis Huerta, ¿cómo le empujó? Pieza de bateo, ¿viste? Le empujó en la zona del jardín derecho. Había pedido a Franco el catcher, se fue encima del lanzamiento del bateador y le empujó de cañonazo hacia el right field y se metió hasta la tercera base. Y Sango Dragón, dígame, la buena buena. Es la cadena que le truena, JJ. Se ve que actualmente este escaso, que un bateador lo haga muy bien a banda contraria. Sí, y en este caso Huerta se fue muy bien. Aquí anda la leche en lata. Grita. Aquí la anda gritando, pasó cerca de la cabina. La leche, Chepechú, heladita, heladita, la leche. Lleguancito Arbezú, aquí está la lechita. Borradores en tercera y en primera base. Pateando a Luis Huerta, a ver, a Milcar Núñez. Ahora tiró las manos de la primera base en su primera oportunidad. Es el de filter noveno en la ofensiva. Este turno de adquirir una educación sólida para el futuro colegio Rubén Darío, símbolo de excelencia académica. Al círculo de espera se va a colocar Oclancher Batamoros y por usted espera distribuidora en supermercados selectos. Del licenciado Vallardo Romero orgullosamente 100% chilandegano. Tronó la pelota Ronald Rivera en este episodio. Todo lo largo de la fila era en línea la botó. Por el jardín izquierdo. Primer cuadrangular de los Tigres en esta serie. Vamos a ver cuántos conectan. Mal botículo otra vez, Everlagos. Pone el pie en el post, ponga sus pies en calzado blanco. Aprovecha la promoción. 27, 28 y 29 en calzado blanco. 10% en toda la tienda. Y el 30, el 20%. La promoción madre de calzado blanco. Leito el pitcher, suelta, bola alta. Estamos en un buen hotel el día de hoy. Dios nos quiere, Dios nos bendice. Vamos a dormir bien. Vamos a dormir sabroso primeramente al altísimo. Esta es la señal de la cadera viajera. Vivo y directo desde el Gloria del Beipol segoviano. El conteo está a dos bolas, un strike. Saque a su cuenta batería LTH en comercial. Luisa González activa variadas media cuadra hacia abajo. Limpieza y transparencia con el INX. Solidaridad y justicia social. Listo el derecho, se prepara, lanza. Le tira, está conectado, elevado allá por el jardín central. A toda máquina viene el central, es el Rayfield el que está llegando. Amaga convenirse el corredor de la tercera base. Y atención, puso los frenos. Estimados aficionados. Le llegó el jardinero derecho a ese matazo conectado por Amilcar Núñez. A manos del Rayfield. El jardinero derecho es Darwin Valladares. El conjunto segoviano. Se levanta Hoover Silva. Va con el carnet en mano. Va a remover al pitcher del montículo. Voy a ir con José de Jesús. Es que quiere llevar aquí. Quiere llover aquí en Occidente. Está tronando, dice. Mario Andrade. Melvin Caballero. Así es, Jota. Esta es la señal de la imagen. Ok. Pero no, ya está recuperada. Rivas Cristian. Si está bien el audio. Solo es la imagen que se pega, dice. Joel Zapata. Bueno. Se nos pegó dos veces aquí. Si se está pegando allá. Podría ser el internet también en la radio. Ya ser Daniel Ramírez Oviedo. Pero esas son cuestiones involuntarias. Eso no es culpa ni de la radio. Ni del controlista. Ni de nosotros. Voy a ir con Chepechú. Cambio de pitcher. Adelante, mi estimado. La buena buena. Bueno, la cadena que le truena, mi estimado Juan José Hernández. Juan Guadu. Su tienda de conveniencia en el bypass de Chirandega. Y frente al picacho, con excelente atención. Visite. Guagua. Batifite Yasmí. Ofrece batidos levantamasa muscular. Batidos para fibra. Batidos para perder peso. Batidos limpiacólogo. Y batidos seca panza. Visítenos. De los semáforos de la rotonda dos y media cuadra. Hacia el norte. En la Roberto González. Propietarios. Licenciada Yasmina Carvajal. Y Edwin Luna. Atendemos de lunes a domingo. Seis de la mañana. Nueve de la noche. Batifite. Yasmí. Te espera. Si quieres bajar esa panza. Que ya parece foca. Chepechú. Andate ahí. Oíste. Distribuidoras de pollo. El parqueo. Pollo empieza entero. Alitas. Pechugas. Conito. Mulo y huevo. Medida exacta. Al mejor precio. Atendemos parqueo. El Bicne. Propietario. Henry Pastrana. Y señora. Pechugas. Pechugas. Un corazoncito. Nos manda. Yacer Daniel Ramírez. Oviedo. Viene a metiar. Oclanger Batamoros. El nuevo pitcher. Es un lanzador zurdo. Hace contacto con toda calma. Aquí viene el lanzamiento. Bola alta. Bueno está en librería de Chinandega. El mayor surtido y calidad. Al menor precio en un solo lugar. La cadena viajera. La cadena béisbolera. Llevándoles la pelota. Estamos en vivo en directo. Play by play. Estimados aficionados. Sainz. Sainz. Lanza. Le tira. Conecta un elevado por la banda derecha. Va a ver. Pisa y corre. El right field captura. Arranca el pisa y corre. Para el hot play. Viene anotando. Ahora están en el corre y corre. El corredor entre el primer y segundo avance. Vamos a ver si lo toca. Finalmente lo tocan y lo ponen fuera. Pero entró la carrera. Anotada por Isaac Bondragón. Le voy a poner la ruedita aquí. Aquí hay flight de sacrificio. Hay carrera producida para Oclanger. Cierra. Flight de sacrificio hacia el right field. Y atención. El lado fue para Luis. Huerta. Huerta. Técnico. 805-9195-Claro o Altigo 8806-7194 Propietario Ingeniero Nelson Tincenero que en paneles es lo primero Distribuidora de Suateca a lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo embutidos y más Visita Nogazol, Inera, Pumel, Calvario Media Cuadra, Riva, Chirandega Atiende Víctor Mendoza al 5502-2775 ¿Qué pasó, Víctor? Comerciales Esquipula, todo en material de construcción y ferretero además de pinturas Visitenos frente a Iglesia Esquipula Eddie Ulloa Te atiende al 8396-7912 Todos los días te esperamos en Comercial Esquipula Agromar, Agroquímicos y Fertilizantes ofrece todo para la agricultura Tenemos desbrozadora, máquinas chapodadoras Además lo que andes buscando aquí en Chirandega y en la ciudad del Viejo está Agromar Hoy 27 de mayo los iracuntos en concierto con los carnavaleros de Jaguar a partir de las 7 de la noche en Dilectus Discotec Autolavada, lanzaleno, lavado, pasteado, champuseado, secado y pulido de tu vehículo Al frente está el coronel Institutos Altos Oficiales Atendemos frente al jet La buena buena, Juan José Lleva un imparable en un turno Lanza al Walter López Le tira y abanica Está lanzando Lanzando Walter López y está trabajando el pitcher que está trabajando ahora por Nueva Segovia es Sainz Lanza al pecho Le tira Marero no puede La pelota rebota de Cañonazo en la zona corta del Jardín Derecho Va a recuperar Montragón viene el disparo a primera tratando de sorprender al corredor no retiene la pelota el inicialista pero de todas maneras no se acaba en primer avance ya había doblado por primera tuvo que retornar retornar rápidamente viene el batazo estimados aficionados en la zona corta del Rayfield gente de calidad o para las motocicletas que te ofrece Toroño Motor Iglesia San Agustín media cuadra al oeste propietaria ingeniera Karen Quesada Día 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 Rugama Ramón nos mandó un corazón con un abrazo Día Rugama Ramón nos siguen mandando abrazos y corazón de la gente Madre promoción esa de los corazones el día de hoy y el turno le va a corresponder aquí a Darby Valladares es el Rayfield se ponió sin tirarle en su primera oportunidad listo el derecho Walter López se prepara la deja pasar bola bajita allá afuera Sáenz Sáenz así se ha abrazado eso está diciendo Sáenz me tiene cruzado cuando termine la batida le voy a preguntar al número uno el nombre el nombre del nuevo picture ¿cómo se corta? ¿cómo se corta mucho el audio? si es que se corta la señal por 12 no sé si es en cabina ya ahora en primer avance listo el derecho con todo la calma está para viene el lanzamiento el estir está conectando batazos sólidos allá por el jardín central hacia adelante está llegando y la captura el central para el lado número uno para sus problemas conductores emisión de gas e inspección mecánica en taller de Heriberto Flores autorizado lo bueno está en Ibería Chinandega el mayor surtido en calidad el menor precio un solo lugar transmitir béisbol desde todos los estadios del país le ronca el mambo en estos tiempos no solo en los agotados lanza el pecho le tira conecta batazos por tercera tiene el muchacho para Bueno, esta es la cadena que le truena desde Nueva Segombia En el Estadio Viejas Glorias Ahí estamos ubicados Cocoyambo Club Ambiente Agradable Piscina, Licores Nacionales y Extranjero Farmacia Santa Teresa, 7 cuadras al norte 110 para abajo En la ciudad del Viejo Llámenos a los 87-73-7185 Y hoy sábado se va a buscar nacatamales Atención viejanos Vaya a hacerlo mejor La Catamales Caría Con su esposa Lucía Allá de Cocoyambo Una cuadra hacia el norte Media cuadra abajo ¿Qué pasó? Ingeniero Caría ¿Todo bien por ahí? Repuestos y refrigeración Pilarte Todo en refrigeración y reparación de aire acondicionado De vehículos y refrigeradoras Cruz Lorena, una al norte José Ramón Pilarte te atiende Al 8134-3534 2346-8111 Repuestos y refrigeración Pilarte te atiende Ginipizza Te brinda la hora 4 con 17 minutos 4 con 17 minutos Es la hora de visitar Ginipizza En el Viejo, Chinandega, Corinto, Nagarote Y ahora en Managua Y ahora en Managua Ginipizza come y disfruta Ahora mismo con Ginipizza El sabor italiano Café Nagua Oflacemos ricos desayunos típicos Todo acompañado de una deliciosa guirila Únicos en Chinandega, Iglesia San Antonio 20 balas al sur 7-6-22-50-58 Café Nagua Autolavado Occidental Vamos a la buena buena El mayor surtido de calidad Al menor precio en un solo lugar Bateando Milton Oconoro Preparado el surdo Transmite la cadena Quien les habla y les ayuda Tres bolas sin extrae para Pichery Bateador Centro de pintura de MCAT Prepara hasta 5.000 colores Ubíquenos de rotonda Los encuentros 150 metros del oeste Propietaria Solimita Varela Parte alta del cuarto episodio El surdo Vines a la goma Bola adentro La cuarta Lo perdieron Base por bola Va rumbo a la inicial Milton Oconoro En Ferretería Lolita Somos los primeros En el ramo ferretero Antiguo variedad De 25 horas al norte Repuesto Cárdenas Todo para equipo Pesado y agroindustrial Balineras Retenedores Parte de motor Chumacera Filtros Cruces Cardánica Y pal tres eléctricas Frente Iglesia San Agustín Pueden marcar el 23-46-82-23 Y al 81-37-17-75 Cárdenas El que más sabe de repuestos Abre el corredor de la inicial Parte alta del cuarto episodio Los Tigres ganan Cinco carreras por una Ante la Segovia El zurdo Con toda calma Vines a la goma Le tiras Está conectando Batazo Allá Mesac Por el right field La banda contraria La pelota rebota De imparable Viene el recorte De la intermedista Hacia el cierre stop Asiste el parador En corto En la almohadilla De segunda base Quieto en segunda Todo mundo quieto Amigos aficionados Del béisbol Hay dos corredores En circulación Hay en mi patria Un rinconcito Que sea como mi tierra natal Es un andor La cadena que le truena Paraíso terrenal Ode plateada serpentina Su río cruza este lugar Y su volcánico circuito Es hechicería Echa luna El zurdo Con toda calma Vienes a la goma Bola Amigos aficionados Del béisbol Usted no se ha perdido nada Conteo de una bola Y un strike Sin out De la pizarra 5 a 1 Ganan los tigres Carlos Sáenz En el montículo Desde Ocotal Transmite la cadena El zurdo Con toda calma Vienes a la goma En curva lanzamiento Le cantaron El primer strike De calidad Como el grupo logístico En primer operador De comercio internacional Calidad Echa servicio Bateando Elian Miranda Presiona a los tigres Corredores En primera y segunda base En la intermedia Lo hace Milton O'Connor En la inicial Lo hace Mesac Laguna Carlos Sáenz En el montículo Con toda la paciencia Del mundo Si señor Elian Miranda Bateando Pide tiempo Elian se lo concede El árbitro del home play En Corinto Maricos Carne y sopa En el espigón Tu mejor opción Con parqueo seguro Y excelente atención Parte alta Del cuarto episodio 5 a 1 Ganan los tigres Ábrenos corredores De primer y segundo avance Preparado el zurdo Con toda la paciencia Del mundo Sáenz En el montículo Se balancea Se balancea Viene Se la goma Le tira Está conectando Batazo de foul Que se va Al campo de fútbol Que está En las Inmediaciones del estadio Gloria del béisbol Segoviano No hay falla Insecticida Sangritola En la terminal De León El mercadito Chinataya Su casa Matriz Salida Su motivo Y recordá Tu nombre Vale Cuida Tu crédito Bateando Los tigres Ganan Cinco carreras Pruna Una bola Y dos Estray Cinco a una Ganan los tigres El pitcher Pone el pie En el box Ponga su pie En calzado blanco Las mejores marcas Modelos y colores Los mejores precios Síguenos en Facebook Instagram Y Tik Tok En lanzamiento Buenas de la goma Bola adentro La segunda Dos bolas Dos estray Es el conteo Saque su cuenta Batería LTH Comercial Lodesa González Antiguo Variedad De Cuadra Abajo El mejor gallopinto Nicaragua Lo tiene el cañita En Chinatega Con esmerada Atención Y Servicio Delivery O'Connor Corre en segunda En la inicial Lo hace Laguna Bateando Elian Miranda Peligro En el ambiente Conteo De dos bolas Dos estray El zurdo Saenz En el montículo Viene Cergo Maletira Está corretando Machucón De faul Por tercera base Está diciendo un amigo Aquí hermano ¿Por qué No probar Con la otra señal A la que tengas? Bueno Estoy con la Ya cambié teléfono La señal de Tigo Es mejor que la declaro Aquí en O'Connor Me estaban diciendo Entonces ya pusimos El teléfono Juancito Hice el empalme Allá Y ya tenemos La otra señal Me dicen Si en esta entrada Cuando terminen La cuarta bateada Todo el cuarto Vinny Me ponen Mensaje No me escriban Al whatsapp Por favor Ni envíame Al 7829 Porque es el que tengo Ahora Enconectado Si la señal Si la señal se les cae En algún momento Se les pega Adelante La buena buena Es la cadera Es la cadera Que le truena El zurdo Vines a la goma Bola adentro La tercera Poteo máximo De tres bolas Y dos Estray Presionan los tigres Corredor en primera Y segunda base Los tigres del Chinandega Amigos aficionados Del béisbol Toma no turno Vario de Luisito Ropa, zapato Y todo en bisutería Frente al bag En Chinandega El viejo propietario Ander Pialogo Elian Miranda Bateando Cinco a una Ganan los tigres Del Chinandega Sobre Nueva Segovia El zurdo Vines a la goma Bola adentro La cuarta Lo perdieron Base por bola Tráfico lleno Con la soga Al cuello Carlos Sáenz Hay bases llenas Y a batear Le corresponde A Emanuel Trujillo El tigre del norte Bateando por los tigres Del Chinandega Peligro del ambiente Hay bases llenas Amigos aficionados Del béisbol Entra el alto Mando del conjunto De Nueva Segovia Ubersilva Este se lo va a llevar Hay bases llenas Entra Ubersilva Amigos aficionados Del béisbol Nando Grill Rancho Campestre Con variedad Exquisito menú Parqueo seguro Y buena tensión Vamos Donde Nando Grill Ahí está dialogando Uber Silva Con el lanzador Relevista De perfil zurdo Carlos Sáenz Hay bases llenas Esto le iría A beneficiar bastante Al conjunto Chinandegano Ya que El equipo de Nueva Segovia No se queda atrás Si señor Este equipo no se queda atrás A batear Le corresponde a Emanuel Trujillo Ahí están dialogando Con el lanzador Sale Ubersilva Ubersilva Que fue Manager del Boer Allá por el 2006 Ha sido Manager de Distintos equipos Ubersilva Ahí pueden Observarlo Amigos aficionados Del béisbol También del conjunto De los tiburones Del Granada Fue manager Por muchos años En Granada Si señor Estamos desde el Estadio Municipal Gloria del Béisbol Segoviana Hay bases llenas El Tigre del Norte Batear por parte Del conjunto Tigre del Chinandega Hay bases llenas Emanuel Trujillo Bateando Inicio del cuarto episodio Sin out en la pizarra El zurdo Sáenz En el montículo Viene hacia la goma Le hace swing completo El primer strike De calidad Como el grupo Logístico En primar calidad Hecha servicio Sin out en la pizarra Presión a los tigres Limpies y transparencias Con el ins Solidaridad Y justicia social Bases llenas Sin out en la pizarra Conteo de un strike Sin bolas Para pecho De bateador Bases llenas Sáenz En el montículo Con toda la paciencia Del mundo El zurdo Preparado Desde la loma De los infartos Viene hacia la goma Le tira Está corretando Batazo Banda contraria Es el tigre El intermediista A su izquierda La pelota no puede Se mete de imparable Hacia el jardín derecho Viene anotando La carrera número 6 En las piernas De Milton O'Connor Y ahora los tigres Ganan 6 carreras A una Amigos aficionados Del béisbol Dan otro Zarpazo Los tigres Ganan 6 a una Hit impulsador De Manuel Trujillo Corredor en primera En ferretería Lolita Somos los primeros En el ramo ferretero Antiguo Validad De 25 horas Al norte Hay bases llenas Peligro Del ambiente Los tigres Amenazan por hacer Más carreras Están ganando 6 a una Acá en el estadio Glorias del béisbol Segoviano En Ocotal Los guerreros De Nueva Segovia Enfrentándose A los tigres Del chinandega En esta doble Programación Parte alta Del cuarto episodio El derecho Viene a la goma Fao la pelota Bateando Ronald Rivera No hay falla Insecticida San Cristóbal En el terminal De León El mercadito Chinandega En su casa Madrid Salida Somotillo Y recorda Tu nombre Vale Cuida tu crédito Es tu turno Alquirido Una condición Sólida Para el futuro Colegio Ruben Darío Símbolo De excelencia Académica Bateando Ronald Rivera Peligro En el ambiente Hay base Llena 6 a 1 Ganan los tigres Parte alta Del cuarto episodio Transmite la cadena En vivo Y en directo Desde el total El lanzamiento Bola afuera Pierde la pelota El receptor La vuelve a recuperar Hernaldo Araos Hernaldo Araos Que también en su momento Fue receptor Por varias temporadas En el conjunto Metropolitano También con Matagalpa Y ha estado Con Nueva Segovia En las últimas temporadas El pitcher pone el pie En el box Poga su pie En calzado blanco Las mejores marcas Modelos y colores Los mejores precios Síguenos en Facebook Instagram Y TikTok Dragonfly Delicioso menú De excelente atención Con almuerzos ejecutivos Y noches inolvidables En Plaza Parallones El zurdo Con toda calma Viene Saragoma En curva Lanzamiento Por la esquina De afuera Bola la primera Conteo de dos bolas Un strike Para Pichir Y bateadoro Lo bueno Este gliría Chinandega La mejor calidad Y surtido Al menor precio En un solo lugar Preparado el zurdo Carlos Sáenz Bateando Ronald Rivera Dos bolas Un strike Bases llenas Parte alta Del cuarto episodio Viene Saragoma Le tiré Está cortando Batazo Allá Por territorio De faul La pelota Finalmente Aterriza En zona faul Por el sector De la madriguera Del conjunto Chinandegano Este es el ambiente Que se vive En el estadio Gloria del béisbol Segoviano Un buen ambiente Excelente clima Un excelente clima Salimos Acompañados Con Dios Llegamos a Ocotal Con Dios Y acá estamos Por la gloria Y honra Al Rey de Reyes Estamos en Ocotal Parte alta Del cuarto episodio Sin altera pizarra Sáenz en el montículo Con toda la paciencia Del mundo Viene Saragoma Le tiré Está coletando Batazo De imparable Es el jardín Izquierdo Y del Batazo Viene anotando La carrera Número 7 En las piernas De Mesac Laguna Y ahora los Tigres Se van a llevar Se van a llevar A Carlos Sáenz Viene un nuevo lanzador Veremos de quien se trata Mientras tanto Nos vamos con Chepechú Oye Chepechú La buena buena Bueno la cadena Que le truena Mi querido Dorsal Muchas gracias Jorge Ulloa Y señora Reinita Martínez Están en sintonía Aquí en el sector Del mercadito Jorge Ulloa Y señora Su señora esposa Su peluche Doña Isla María Juárez Cating En Nueva Orleans Muchas gracias Doña Isla María Juárez Cating Y Julio Herrera El conejito Andan en sintonía Julio Herrera La volando fuertemente En la ruta De Bucetas El viejo Chirandrega Chirandrega El viejo Sí Bueno pues A ver 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 Autolavado El nazareno Lavado Pateado Champuseado Secado Y pulido De tu vehículo Al frente Está el coronal Tito Y sus altos oficiales Atendemos Frantial Jet Coco Jambo Club Ambiente agradable Piscina Licor Nacional Y extranjero Farmacia Santa Teresa Siete cuadras Al norte Ciento Diez Abajo En el viejo Ochenta y dos Siete tres Setenta y uno Echenta y cinco Repuestos Y refrigeración Pilar De todo en refrigeración Y reparación De aire acondicionado De vehículos Y refrigeradora Cruz Lorena Una al norte José Ramón Pilar Te atiende Al ochenta y uno Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y cuatro Decile Que si le llaman Se va O al veintitrés Cuarenta y seis O ochenta y uno Once Ginny Pics El sabor italiano Te brinda El tiempo Correcto Cuatro Treinta y un Minuto Come Y disfruta Ahora con Ginny Picsa Adelante La buena buena Encuentro Faltando Faltando Adiós Repuestos El inicialista Es el primer avance Y captura La bola Para el lado Número uno Fuera sus problemas Conductores Emisión de gases E inspección mecánica En taller de Riberto Flores Autorizado por la Policía y el MTI En el reparto Carmita Ayugado de una pizarra Nuevo lanzador Por parte de Nueva Segovia Pedro Salgado Nuevo relevista De perfil zurdo Pedro Salgado Por parte de Nueva Segovia Transmite la cadena Que le truena En vivo Y en directo Desde el estadio Municipal Glorias Del beisbol Segoviano Parte alta Del cuarto episodio Hay un out Siete a una Ganan los tigres Hay bases llenas El lanzamiento Vienes a la goma Bola enterrada La primera Una bola Y sin extrae Bateando le corresponde A Luis Huerta Luis Huerta Amigos aficionados Del beisbol A batear Por parte Del conjunto De los tigres Del chinandegas El shortstop Del conjunto occidental Le tira Está conectando Fajo la pelota No hay falla Insecticida San Cristóbal En el terminal De León En el mercadito En Chinandega En su casa Matriz Salida Somos tibio Y recordá Tu nombre Vale Cuida Tu crédito Parte alta Del cuarto episodio Hay un out En la pizarra Siete a una Ganan los tigres Sobre Nueva Segovia Hay un out Bases llenas Bateando Luis Huerta Preparado En el montículo Pedro Salgado Con toda la paciencia Del mundo Se balancea Vienes a la goma Le tira Está conectando Machucón Su izquierda El antesalista La pelota No puede Se mete De imparables El jardín Izquierdo Imparable Impulsador Para Luis Huerta Para la carrera Número 8 Rugen los tigres Del Chinandega En el estadio Gloria del Béisbol Segoviano Están acribillando A la Segovia Ocho carreras Por una Coméntenos JJ La buena buena Es la cadena Que le truena Vino deportado La ofensiva Del equipo De los tigres De Chinandega Frente al picheo De Uber Silva Y Obviamente Se está pintando Poco a poco ¿Verdad? Con letras Digamos Claras El posible Nocado 9 a 1 El encuentro Estamos en el cuarto inning En 5 entradas Y la diferencia Es de 10 Pues Obviamente Que habrá Nocado En este partido Vemos Frágil El picheo Prácticamente Del equipo De De la Segovia El picheo Se ve bastante Vulnerable Y el conjunto De Chinandega Vino deportado Adelante Marcio La buena buena Es la cadena Que le truena Mi estimado Juan José El conjunto De los tigres Del Chinandega Siguen Con amenazas De hacer más carreras Hay un out 8 carreras Por una Lanzamiento Vienes a la goma Le hace swing Completo Al primer try Bateándole Corresponde Por parte de los tigres A Milcar Núñez Al Milcar Núñez Juega el jardín izquierdo Hay bases llenas Hay un out 8 a 1 Para los tigres Gana ganan los tigres Parte alta del cuarto episodio Chinandega Gana 8 a 1 Sobre la Segovia En la parte inicial Del cuarto episodio Bases llenas Hay dos outs A batear Le corresponde A Otlander Matamoros El surdo Viene salgo Toma Salgado Le cantaron El primer try De calidad Como el grupo logístico En primer calidad Echa servicio 8 a 1 Gana Chinandega Hay dos outs Parte alta del cuarto episodio En Corinto Todo en mariscos Carnes y sopa En el espigón Tu mejor opción Con parqueo seguro Y excelente Atención Bases llenas Mondragón Bateando En su curva De lanzamiento Bola bajita La primera Una bola Y un strike La pizarra Está 9 a 1 9 a 1 Rectifico Rectifico Por ahí 9 carreras Por una Me estaba comiendo Una carrera 9 carreras Por una Está el marcador Favoreciendo A los tigres Del Chinandega Sobre Nueva Segovia El surdo Salgado En el montículo Viene Suela goma Bola bajita La segunda Dos bolas Un strike Saque su cuenta Batería LTH Comercial Luisa González Antiguo Variedades Media cuadra Abajo Limpiez Y transparencia Con el INSS Solidaridad Y justicia Social Hay bases llenas Hay dos Dos bolas Un strike Barte alta Del cuarto episodio Salgado Viene Hacia la goma Le tiró Está corretando Batazo Allá por el jardín Izquierdo La pelota Rebota De Imparable Viene Anotando Trujillo El corredor De segunda Ola por tercera Viene Tiro El corredor Out En el home play Del 9 Del 9 El conjunto Le atendemos frente al chestre toda la vida Cocochambo Club Ambiente agradable Piscina Licores nacionales y extranjero Visitenos Farmacia Santa Teresa 7 Al norte 110 De Parazabaco En la ciudad del viejo 82 73 71 85 Salud Para mi querido hijo José Rolando Reyes Y a su esposa Donde quiera que estén Cuídense Cuídense Repuestos y refrigeración Pilarte Todo en refrigeración y reparación de aire acondicionados De vehículos y refrigeradoras Grupo Lorena Una al norte José Ramón Pilarte Te atiende Al 81 34 35 34 23 46 81 11 Adelante Dorsal La buena buena Es la cadena que le truena a mi estimado Chepechú A batear el conjunto de Nueva Segovia En este cierre del cuarto episodio El conjunto De Nueva Segovia viene a batear en este momento Lo hace por medio de Ya veremos de quien se trata Y este lanzador Harold Ruiz Con el dorsal 4 en su espalda Lanzando Por parte de China Andega Walter López Es el lanzador del conjunto de los Tigres Parte baja del cuarto episodio Le tira está conectando Sólida conexión Encima de la cabeza Del tercera base La pelota se mete De imparable al jardín izquierdo El bateador Corredor Dobla por primera Va para la segunda Viene el recorte Toma el shortstop Pasa a segunda base Quieto en la intermedia Doble el batazo Harold Ruiz Una combinación con amarillo Muy bonito Alusivo Elegante Se ve ese uniforme El lanzamiento Viene Salagoma Le cantaron el primer strike A Arnaldo Arauz De calidad Como el grupo logístico En primer calidad Hecha servicio Es tu turno Adquirir una educación Sólida para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo de excelencia académica Walter López Hace que el montículo Con toda la paciencia del mundo Viene Salagoma Le cantaron el segundo strike A Arnaldo Arauz Sin alto en la pizarra Amigos aficionados del béisbol Bateando el conjunto De los guerreros De Nueva Segovia Bateando Arauz Preparado Walter López Seca el montículo Con toda la paciencia del mundo Viene Salagoma Bola bajita Fuera la primera Una bola y dos strike Lo bueno El mayor surtido Que le da el menor precio En un solo lugar Bateando Los guerreros De Nueva Segovia Parte baja Del cuarto episodio Diez carreras por una Ganan los tigres Amenaza La Segovia Por hacer carrera Bateando Arauz Corredor en segunda Lanzamiento Buena Salagoma Pellizca La pelota de faul No hay falla Insisticida San Cristóbal En el terminal De León El mercadito Chinategui Su casa matriz Salida Somotillo Y recordá tu nombre Vale Cuida tu crédito Corredor en segunda Sin alto en la pizarra Cierra del cuarto episodio Diez a una Ganan los tigres Este es la cadera Que le truena Llevándoles el béisbol De primera división El mejor gallopinto En Nicaragua La tiene el cañita En Chinateca Con esmerada atención Y servicio de Libri Abre el corredor De la intermedia Harold Ruiz En segunda base Bateando Bateando Arnaldo Arauz Walter López En el montículo Con toda calma Viene Saloma Le hace swing Completo Y se va ponchado Oye Arnaldo Tome su antídoto Para el lado Túmero uno Fuera de su problema Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller de Riberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En el reparto Tocarmista Hay un alto en la pizarra Corredor en segunda Cierre del cuarto episodio Nueva Segovia Está perdiendo Diez carreras por una Ante los Tigres Del China Vega Walter López Seguirá el montículo Con toda la paciencia Del mundo Se balancea Viene Salomar Le hace swing Grande El primer strike De calidad Como el grupo logístico En primer calidad Echa servicio A batear Le corresponde Por parte de la Segovia Eric Bustamente Bateador designado Es tu turno Adquirir Una educación sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo de excelencia académica El derecho Viene Salagoma Le cantaron El segundo strike Hay dos strikes En su cuenta Para Pichir y Bateador Nando Grill Rancho Campestre Con variado Y equisito minuto Para quedo seguro Y buena tensión Vamos Donde Nando Grill Dos strikes Sin bolas Para Pichir y Bateador Hay un out Abre el corredor De segunda Eric Bustamente Bateando El lanzamiento Viene Salagoma Bola bajita La primera Una bola Y dos strikes Lo bueno Estenga Lidería El mayor subtil Que le da El menor precio En un solo lugar Saca su cuenta Batería LTH Comercial Luisa González Antiguo Variedades Media cuadra Abajo Corredor en segunda Una bola Me quiero Por parte Por parte del conjunto En el conjunto Flores En el equipo de flores Autorizado por la policía Y el MTI En el reparto Carmita En la pizarra gigante De repuestos Juniet El juego está Cuatro entradas Completas Chinandega 10 La Segovia 1 La Segovia 1 ¿Cómo está? Jorge Ulloa ¿Por dónde estás Jorge? ¿Ya guardaste los trastes? Hombre No sé Para dónde quedamos Por aquí Bueno Café en agua Ofrecemos Ricos desayunos Típicos Todo acompañado De una deliciosa Guirila Únicos en Chinandega Iglesia San Antonio 20 balas Al sur 7 6 22 50 58 Por ahí pídamos Autolavado occidental Lavado general Cambio de aceite Esprayado Engracé Y más Palí Media cuadra Al sur Se atiende Un personal Profesional Dayer Álvarez Mecaneca En equipo pesado Electrónico Y convencional Engracé Con bombas De alta presión Cazapela Media leste Llámenos 7 8 21 19 33 Profitario Alfonso Álvarez Tonjunge E ingeniero Alfonso Álvarez Junior Creaciones Jet Sigue confeccionando Los mejores Uniformes Deportivos De Centroamérica Al frente Está el gran Marlon Galeano Ciberfranc Atendiendo Con profesionalismo Impresión Fotocopia Asistencia En solicitud De visa Americana Servicios De fotos Para todo Tipos De eventos Adelante Antídoto La buena Buena Cadena Que le trae A mi estimado Chepechú A batear Le corresponde El conjunto Tigre Del Chinandega Por parte Del equipo Tigre Del Chinandega Amigos Aficionados Del Béisbol Vamos a la parte Inicial Del quinto Episodio A batear Le corresponde A Milton Oconoro Es tu turno Adquirir Una educación Sólida Para el futuro Colegio Rubén Darío Símbolo De excelencia Académica Parte alta Del quinto Inim Diez a una Ganan los Tigres Hay bases Limpias Limpieza Y transparencia Con el Solidaridad Y justicia Social El zurdo Con toda calma Salgado Vienes a la goma El tir está conectando Batazo Allá por el central Muy bien Ubica la pelota El patrullero Abre sus manos Y captura Para el lado Número uno Fuera Sus problemas Conductores Emisión de gases En inspección mecánica En tallar De Roberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En el reparto Caramita Centro de pintura De MCAT Prepara hasta 5000 colores Ubíquenos De rotonda Los encuentros 150 metros Al oeste Propietaria Zulemita Varela A batear Le corresponde A Mesac Laguna Amigos aficionados Del béisbol A Mesac Laguna Con el dorsal 99 en su espalda Pedro Salgado En el montículo De perfil zurdo Pedro pone el pie En el box Ponga su pie En calzado blanco La mejor marca Los mejores precios Estilos Calidad al menor precio En un solo lugar Estamos a 20 y pico de kilómetros El zurdo Salgado Viene Saragoma Bola Bajita Y afuera La segunda Dos bolas Sin extrae Dos bolas Sin extrae Dos bolas Sin extrae Va hacia adelante El patrullero Uno, dos, tres Cuatro pasos Y captura La bola Para el lado Número dos Fuera Sus problemas Conductores Emisión de gases E inspección mecánica En taller De Roberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En el reparto Carmita Hay dos outs Parte alta Del quinto episodio Diez a una Gana Chinandega Sobre lo guerrero De Nueva Segovia Transmite la cadena Que le truena Desde el estadio Glorias del Béisbol Segoviano Acá en Ocotala Mañana El tercer Y cuarto Encuentro A partir de las Diez de la mañana Pedro Salgado En el montículo Elian Miranda Batiana Es tu turno De adquirir Una Una Educación Sólida Para el futuro Colegio Rubendarío Símbolo De excelencia Académica El lado De Mesac Fue por el jardín Derecho Elevados El jardín Derecho Salgado En el montículo Toda la paciencia Del mundo Viene Salagoma Le cantaron El segundo Strike De calidad Con el grupo Logístico En primer operador De comercio Internacional Calidad Hecha servicio Bateando Elian Miranda Pedro Salgado En el montículo Parte inicial Del quinto episodio Hay dos outs Respuestos Cárdenas Para equipo Pesado Y agroindustrial Balineras Retenedores Parte de motor Chumacera Filtros Cruces Cardánicas Y partes Eléctricas Frente iglesias San Agustín Pueden marcar La 23 46 82 23 Y al 81 37 17 75 Cárdenas El que más sabe De repuesto Dos strikes Bolas Para pitch Y debatador Hay dos outs Pedro Salgado En el montículo Con toda la paciencia Del mundo Batiendo Elian Miranda Hay bases Limpias Limpieza Y transparencia Con el insolididad Y justicia social Se balancea Con toda la calma Vienes a la goma Bola Adentro La primera Una bola Y dos strikes Es el conteo Saque su cuenta Batería LTH Comercial Luis González Antiguo Variedades Media cuadra Abajo Elian Miranda Batiendo Hay dos outs Hay un out En la pizarra Una bola Y dos strikes El zurdo Vienes a la goma Bola bajita La segunda Dos bolas Y dos strikes Parte alta Del quinto episodio Hay dos outs Lleva tres bases Por bola Elian Miranda Amigos Aficionados Dos Que son intencionales El lanzamiento Vienes a la goma El estilo Está conectando Batanzo Dentro del infil Base adelante El primero base Es el inicialista Y captura Valenzuela Para el lado Número tres Fuera Su problema Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller Deliberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En el reparto Carmita En la pizarra gigante De repuesto Yunet El juego está Cuatro entradas Y media Chinandega Diez Nueva Segovia Una Repuesto Yunet Todo en repuesto Aditivo Y accesorios Para tu vehículo Voy con Mi estimado Chepechú Oye Chepechú Saludame a Juan Arbizú Oíste De paso La buena buena Bueno la cadena Que le truena Un saludo Para Juan Arbizú De parte de Antídoto Siper Frank Atendiendo con Profesionalismo Impresión Fotocopia Asistencia En Sol Instituto de Vicia Americana Servicio de fotos Para todo tipo De eventos Casa Cural Guadalupe Una cuadra Este Media Al norte En Chinandega Serigrafía Tres Estampado Bordado Computalizado Y sublimación Visite En el plantel San Miguel Una bajo Media Al sur Y sector Del Mercadito Santana Media Cuadra Arriba Te atiende Doña Irsa Méndez Y el rey De la serigrafía Don Omar Hernández Allá Están llegando Las chelitas Mira Veterinaria De Occidente Todo en Medicina Para Tus Animales Atendido por el doctor Luis Armando Aguirre Visite En la esquina De Los Bancos Dos y media Cuadra Hacia el norte Bloque La Carmita César David Chavarría Te atiende Al 88 86 72 23 Bloque Huecos Y sólidos Decorado Adelante La buena Es la cadena Que le truena A mi estimado Chepechú A batear El conjunto De Nueva Segovia En el estadio Gloria Del Béisbol Segoviano Walter López En el montículo Con toda la paciencia Del mundo Viene Saradoma Le tiene Está cortando Batazo Allá Que parte El diamante El 2 Se va de imparable Hacia el jardín central Hid Del Batazo De calidad Como la motocicleta Que te ofrece Toruño Motors Iglesia San Agustín Mediacuar al Oeste Propietaria Ingeniera Karen Quesada Corredor 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 en primera En ferretería Lorita Somos los primeros En el ramo Ferretero Antiguo Variedad 25 balas Al norte A batear Le corresponde Amigos Oficionados Del béisbol A Bayardo Jiménez Juega La segunda base Primero En el orden Con el dorsal 2 En su espalda Abre el corredor De la inicial Le tira Está cortando Batazo Ahí Por tercera Toma Elian Pasa Segunda Pierde la pelota El intermedista Todo mundo Quieto Error Veremos cómo Qué dice La anotación Oficial Oscar Avendaño El número Uno Veremos qué dice El anotador Oficial Hay corredor En primera Y segunda Base Field Del choice La jugada Error Para la segunda Base Amigos Aficionados Del béisbol Hay Sigau De la pizarra A batear Le corresponde A Wilfredi Herrera Preparado El derecho Viene Salagoma Le tira Está conectando Foul Que aterriza En el parqueo Del estadio No hay falla Insecticida San Cristólogo En el terminal De León El mercadito En Chinandegui Su casa matriz Recordá Tu nombre Vale Cuidado Crédito Corredor En primera Y segunda Base Cierra Del quinto Episodio Le tira Está conectando Fábola Pelota Nuevamente Bateando Wilfredi Herrera Ábrenos Corredores De primera Y segunda Base Los Tigres De Ochinandega Están ganando Diez Carreras Por una Ante El conjunto De Nava Segovia Caen Ocotal Cierra Del quinto Sin Aotan A Prisarra Presionan A Segovia Centro De pintura Bala Parte Baja Del quinto Episodio Sin Out De la pizarra Conteo De dos Bolas Dos Stray Saque Su cuenta Batería LTH Comercial Luis González Antiguo Variedades Media Cuadra Abajo Repuestos Cardenas Todo por Equipo Pesado Industrial Balineras Retenedores Partos De motor Chumacera Filtros Cruces Cardánica Y partes Eléctricas Frente A la iglesia San Agustín Preparado López En el montículo Viene Saragoma Le hace Swing Completo Al Completo Y se va Ponchado Herrera Tome Su antídoto Para el lado Número Uno Fuera Sus problemas Conductores Emisión De gases E inspección Mecánica En tallar De Roberto Flores Autorizado Por la policía Y el MTI En el reparto Carmita Cierre Del quinto Episodio Hay un Atra Pizarra Batearle Corresponde A Darwin Valladares Juega El Ray Fielder De dos Cero Que el encuentro En su primer Turno Tuvo un Ponche Tirándole Y el segundo Falló Por el jardín Central Está conectando Batazo Por el Ray Fiel Ubica La pelota Mondragón Y captura Viene El recorte Y hay que decirlo Actualmente Isaac Mondragón De los mejores Brazos Que hay en el País De los mejores Brazos Corredores En primera Y segunda Base Claro Está comenzando Su carrera Está chavalo En unas cinco Temporadas Más Podemos decir Que se puede Sentar A la par Podemos decir Que en cinco Temporadas Más Se puede Sentar En la mesa De los Padilla De los Eduardo Romero Pero hay que Destacar Que tiene Excelente Brazo Si Dios Lo permite Que lo Mantenga Con la salud Intacta Porque Indiscutiblemente Teniendo Esas cualidades Un futuro Selección Nacional Hay corredores En primera Y segunda Base Gracias A los que Están En sintonía De nosotros A esta Hora De la Tarde El derecho Walter López En el Montículo Viene Salagoma Bola Adentro La primera Una bola Y sin Extra Bateando Darwin Valladares El derecho Buen provecho Mi estimado Dos bolas Sin strike Los buenos Tengri El mayor Surtido Y calidad La menor Precio En un solo Lugar No, no, no Eso Ya, ya Era Ya era De darse Le tira Está conectando Batazo Allá por el central Ubica la pelota El patrullero Abre sus manos Y captura Para el lado Número 3 Fuera Sus problemas Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller De Roberto Flores Autorizado por la policía Y el MTI En el reparto Carmita En la pizarra Gigante de Repuesto Juniet El juego está Chinandega 10 El conjunto De Nueva Segovia Una Se han jugado Un total de 5 Entradas completas En la siguiente Entrada estará Juan José Hernández Voy contigo Mi estimado Chepechú La buena buena Bueno La cadena Que le truena Mi estimado Tome su antídoto Calero Máster en sistema Eléctrico De tu vehículo Mucha experiencia Y escáner con tecnología De punta Quinta rosa Media Cuadra Este Oye conejito Julio Herrera Oye Dielo Nacatamales ¿Por dónde está Julio Herrera? Guagua Su tienda de conveniencia En el bypass De Chinandega Y frente al picacho Con excelente atención Visite Guagua Betafit de Yasmani O Betafit de Yasmi Ofrece Batido Levanta Masa muscular Batido para fibra Batido para perder peso Batido limpia colon Y batido Seca panza Visitenos De los semáforos De la retirada Dos y media cuadra Al norte En la colonia Roberto González Licenciada Yasmina Carvajal Y Edwin Luna Te atienden De lunes a domingo Seis de la mañana Nueve de la noche Batifit Yasmi Te espera Baja esa panza Bajala Distribuidora de pollo El parqueo Pollo empieza entero Alitas Pechuga Conitos Muslo Y huevos Medida exacta Al mejor precio Atendemos parqueo El vigne Propietario Henry Pastrano Y señora Estamos A Sus Gratas Órdenes ¿Qué pasó Jorge Ulloa? ¿Ya estás en casita? Pues estás siempre aquí En el mercadito Muchas gracias Para los que andan En las diferentes rutas En los taxis En los triciclos Ángel Campo Está en sintonía Mi querido suegro Ángel Campo Les saludamos En casita Chico Calentura Que siempre Se sintoniza Chico Calentura Le enviamos El fraterno Un saludo Donde estés Por donde estés Y donde estés Haciendo cualquier cosa Dame hilo La cadena que le truena En la cadena que le truena Chepechú Amigos aficionados del béisbol Aquí estamos en el episodio Número 6 En su parte alta Lanza el pinche Le tira Está conectando Batazo de cañonazo El tigre del norte Arranca el episodio Con metrallazo Hacia el jardín Izquierdo Estimados Tendrá duplicado Lleva de 3 Lleva de 3-3 Ojalá 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 Dios quiera que no Lanza Le tira Le va la pelota En el cuadro interior Isaac Mondragón El internadista La está esperando Y la captura Paraná Número 1 Bueno Sus problemas Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller de Heriberto Flores Autorizados por la policía Y el MTI En el reparto Gormita Si hombre Una lástima No podamos interactuar Con la gente Me manda un mensaje Aquí dice Podría llegar a 350 personas más Al día Si gastas 183 dólares En promocionar Tu publicación No Muchas gracias Ese mensaje Estamos haciendo A pura penca Viajando Lanza Le tira Conecta Bantazo Allá por el short Tiene Pasa el segundo Un out El tiro va Primera Doble play En la jugada 643 La doble matanza Se ve el episodio Estimados aficionados Aquí por el conjunto De los Tigres De Chinandega Dos imparables Un doble play Uno quedó circulando Se va Amigos aquí La parte alta Del sexto En la pizarra luminosa De repuesto Juniet El juego se encuentra Armando 10 a 1 Los Tigres Están venciendo Al conjunto De Nueva Segovia Los no ya Los dos ya Agresivo este chaval Dos de un solo Maracanazo Pensaba que no era Están feroz Pero sos feroz Chapechube contigo La buena buena Bueno la cadena Que le truen a Juan José Tecnisol Energía renovable En Tecnisol Paneles celulares Inversores Cargadores Y cercas solares Para manejo de ganado Todo tipo de bombas Solares y convencionales Visiten los gastos Gasol y Nera Pummel Calvario Dos y media cuadra arriba Pídanos al 5805 9195 Claro O al 8806 7194 Tico Ingeniero Nelson Cisnero Que en paneles El primero Te atiende Distribuidora Tesuateca Lo mejor en carne de red Cerdo Pollo Embutidos Y más Visitenos todos los días Gasol y Nera Santana Media cuadra arriba En Chirandega Atiende Víctor Mendoza Al 5502 2775 Distribuidora Tesuateca Comercial Esquipula Donde tú encuentras El material ferreterio Y construcción Además de pinturas Frente a Iglesia Esquipulas Eddie Ulloa Te atiende Al 8396 7912 Comercial Esquipula Juan José Hernández La buena buena La buena buena Es la cadena que le trae A mi estimado Mi estimado Mi estimado Mi estimado Chepechu ¿Cuál es su nombre? Carlos Alfonso Salgado Rodríguez Alea del Chale A ver Chale Mañana decir que mañana Vas a venir Para no estar afleído en la casa Por no estar afleído Porque aquí no hay equipo No hay dirección No hay nada Estamos quietos ¿Cómo no hay que poner A dirección? No pues si no tienes Buenos jugadores Ni que le traigas A Aaron Boone Yo me acuerdo Labrón a Córdoba Aberto Portobanco Con el primer bate Te tocaba pelota Y con esas carreras Que ese hombre Me andaba al home play Se ganaba el juego Eran otros equipos Los que dirigían ellos Chale El mismo Béisbol es amigo ¿De qué parte De eso vos de aquí? Yo en el barrio Marigal Soy Salgado Rodríguez De los mero Salgado Rodríguez Me gusta el Béisbol De la buena gente Amigo Dale pues Vámonos Tíreme aquí Porque ahí me gusta Es bonito Es bonito Es bonito ver a los estadios Y compartir Las amistades Con varias gente Por lo menos Usted la está compartiendo Conmigo Bien amigos Yo sé mi hermano Yo sé Lanza el pecho Le tira Fáula hacia atrás Bueno pues aquí Estamos en la conclusión Del episodio número 6 Bateando Se encuentra Christopher Valenzuela Oye no hay luz por aquí Amigo Si Como no Pero pero que Lanza le tira Conecta batazo Por tercera base El muchacho tiene Allá va el disparo A la inicial Hace cambio de pierna El tibre del norte En la primera base Se completa el lado Por la vía 53 Fuera sus problemas Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller de Liberto Flores Autorizados por la policía Y el MTI En el reparto Germita Nos quedamos Sin whatsapp Y nos quedamos Sin interactuar Con la gente Por la señal Me disculpan la gente Claro Pero la señal Aquí en Ocotal No es muy buena La señal Buena aquí El testigo Lanza el pecho Le estira Está metiendo línea Las manos Del antesalista Se la llevó de aire El muchacho En la tercera Elian Miranda Hay dos aos Va rápido aquí La recta final Del encuentro La recta final Del partido Va rapidito Aquí Esta es la cadena Viajera La cadena Béisbolera Llevándole el béisbol Cuando el turno Le va a corresponder Amigos aficionados Aquí Atención Bateando está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bustamante El que batea ¿Ah? ¿Y entonces ¿Qué te pasó aquí? Aquí era el corte Aquí era 5-3 Y aquí L-5 Aquí era el que tenía Que cerrar el episodio Bateando se encuentra Eric Bustamante El que fue retirado En la línea Fue 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 Arnaldo Arauz Muchas gracias A toda la gente Que está conectada La gente que está En vivo y directo Con nosotros Nuestro saludo Lalo Ortega Dice que están obligados A andar los cuatro juegos Los tiros Y aprovechar las dos derrotas De Granada Y Esterén Esos términos Cada vez que leo esas cosas Me acuerdo de mi papá Están obligados Dice mi papá ¿Quién dice que están obligados? Oigo decir Dice mi papá Tiene que tocar pelota ¿Quién dice que tiene que tocar pelota? Y recuerde Cuando ve estos comentarios Frank Galeano Los tigres Orgullo Chinandegano Listo el pitcher Se prepara Lanza Bola Decreta el árbitro Lo bueno está En librería Chinandega El mayor surtido De calidad El menor precio En un solo lugar Walter está haciendo Un número uno Para ser llamado El mejor de la semana Y también ser llamado A la selección nacional Ahorita que van para El Salvador Hay que llevar gente nueva Dice Carlos David Calderón Daniel Cardoza Gracias a toda esta gente Maravillosa que se conecta Listo el pitcher Lanza Le tira Fábula Por la banda izquierda ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Recuerden Nando Grill Rancho Campestre Con variedad Y exquisito menú Parqueo Seguro Y buena atención Vamos donde Nando Grill Saluda Fernando Uri Allá Donde Nando Grill Dani tercero También reporta La señal Muchas gracias Suelta el pitcher Le tira Y abanica Estimados aficionados Para el tercerado Del episodio Aquí se va la tanda Este es el ponche Número Seis Que propina En el partido El derecho Walter López Se van Se van Un total De Seis entradas Completas En la pizarra luminosa De Repuestoso Junior del juego Se encuentra Atención Armando Armando Niento El juego Está 10 a 1 Los tigres Vencen Al conjunto De Nueva Segovia Repuesto Junior Tiene todos los aditivos Lubricantes Aditivos Que tu vehículo Necesita Chepechube Contigo La buena buena Bueno la cadena Que le truena Juan José Hernández Ya vamos Checando A Pénjamo Oye sabadito Dieron a Catamales Hombre Andar en sintonía Javier Quintanilla Que caballada Como no va Lo mandaron en sintonía Javier Quintanilla Aglomar Agroquímicos Y fertilizantes Ofrece todo Para la agricultura Gervicida Insecticida Fungicida Foliares Y fertilizantes Bombas manuales Tenemos desbrosadoras Y chapotadoras Visitenos en Chirandega El Mercadito Una y media cuadra Hacia el norte Llámenos al 2341-0240 8451-0268 Y en el viejo Cachacural Media cuadra Baco Llámenos a los teléfonos 2344-1734 O al CEL 7849-4774 Agro Mar 4734 Agro Mar Te espera Saludos para Su propietaria Y a la Chelita Casting Adelante La Buenabuena La cadena Que le trae a Chepechu Amigos Aficiados Del Béisbol Aquí estamos En la parte alta Del séptimo episodio Rectísimo Al final Del encuentro Bateando Se encuentra El conjunto De los Tigres Y la nega Lanza El pecho Y la estira Está conectando Batazo Sólido Que se va De Giga Hacia el jardín Central Imparable Para Amílcar Núñez Enciende La chispa Aquí Amigos Aficionados Estamos En el séptimo Iring En su parte Alta Y el turno Le va a corresponder La chispa Y la chispa Y la chispa El Giga Es con la calidad De las motocicletas Que te ofrece Toruño Motor Iglesia San Agustín Media Cuadra Al oeste Propietaria Ingeniera Karen Quesada Hay hombres En primera base En ferretería Lolita Somos los primeros En el ramo ferretero Antiguo variedad 25 barras al norte Mi casa Queda bonita Bonita Con ferretería Lolita Lanza Strike Cantado Strike De calidad Como el grupo Logístico Embremar Operador De Comercio Internacional Calidad Hecha Servicio Aprovecha La promoción Madre De Calzado Blanco 30% Perdón 20% El propio 30 de mayo 20% De descuento En toda la tienda Y gane Suge Mar TV O bien Una cena Para 4 personas Madre Promoción La de Calzado Blanco Y los días 27, 28 Y 29 10% De descuento En toda la tienda En Calzado Blanco Olegio Rubén Darío Cuadro y media Al oeste Mano izquierda Y busca el roto Lo que dice Calzado Blanco Corredor En primer avance Listo el trecho Se prepara Suelta Le tira Está conectando Un elevado Por la banda derecha El right field La tiene localizada Espera que esta descienda Y la captura Para el lado Número 1 Fuera Sus problemas Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller Deliberto Flores Autorizados por la policía Y el MTI En el reparto Carmita Quedó bateando De 4-2 Orlanger Batamoros Con un fly de sacrificio Un pochado Un disparable Un doble Un Hicks sencillo Un doble más bien Milton Oconor Viene a batear En el partido Oconor lleva De 4-3-0 Oconor exhibe El número 78 Su uniforme La cadena viajera La cadena Béisbolera Llevándoles Estimados Aficionados El béisbol De la primera división Este es nuestro Béisbol Nuestro vino Este es nuestro vino Aquí más o menos Se compuso la cosa Quiero verla Lanza Bola afuera Alvin José Martínez Saludos Mi hermano Desde la Trinidad Dice Wilmer Estrada Vamos Tigre Vámonos Se compuso la cosa Vamos a ver Qué pasa Séptimo inning 10 a 0 El encuentro Lanza Le tira El bateador Milton Conecta Un elevado Por el bosque Izquierdo Allá está El Fielder Debajo de ella Y la captura Para el lado Número 2 Bueno Sus problemas Conductores Emisión de gases Inspección mecánica En taller Deliberto Flores Autorizados por la policía Y el MTI En el reparto Carmita Wilmer Estrada Saludos Desde Pantamas Y Notegas Vamos Tigre La panorámica es tremenda La montaña y todo La gramita está verde Suelta el pitcher Bola baja Bateando el nuevo Mesat Orguriosamente Chinandegano Y 100% tira Dice Frank Galeano Como no Muchas gracias Estamos yendo A todos los estadios Del país Recorriendo El pentagrama nacional Lanza El pitcher Le tira Conecta batazo Se tira El short stock No puede La pelota se mete De cañonazo Hacia el jardín izquierdo Imparable el batazo Para el nuevo Mesat Conecta su indigutible Número 4 De 5-4 Para el nuevo Mesat El día de hoy Si va a viajar Hágalo con Schubert Tour Boletos aéreos Cruceros Trámites de bici Paquetes turísticos Nacionales E internacionales En Chinandega Iniciar una cuadra Al sur Teléfono 2341-9106 Schubert Tour Te asesora Antes, durante Y después de tu viaje Saludos a mi familia Mondragón Dice César Guevara Muchas gracias Pueden seguir escribiendo Ahorita Se abrió la cosa aquí Bateando amigos Aficionados Se encuentra el muchacho Elian Miranda En el partido Hay un cuadrangular De Ronald Rivera Con las bases limpias En el Allá por el Left Fielder Ese es un rol Lo conectó Abriendo el tercer episodio El conjunto de los Tigres Buena transmisión Felicitaciones JJ Nos dice Mateo Ulloa Thank you very much Mateo Lanza Bola afuera Los güero están en librería Chinandega El mayor surtido Y calidad El menor precio En un solo lugar Sigue escribiendo Que le sigo leyendo Hoy compartan la señal Que es esa grosería Nueve veces compartida La señal No, no sean groserosas Me dan te paliadas Que nos andamos pegando Por acá Solamente nueve personas La están compartiendo Lanza Le tira correcto Un rodado lento 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 Lo busca el camarero Va al disparo A primer avance Pero es más lento Elian Y lo pone fuera Por la vía 43 Estimados aficionados Del baseball Aquí se va la tanda Dos imparables Dos quedaron circulando Se van Seis entradas y media La pizarra luminosa De respuesta Junier Que indica Que el juego Se encuentra Chico Donaire 10 a 1 Los Tigres Están venciendo Al equipo De Nueva Segovia Aquí en Ocotal Respuesto Junier distribuye La poderosa La poderosa La batería LTH Le tiramos el saludo A Bismar Falcón Que pronto tendrá Cosecha de sandía Dulce sandía Allá en Phoenix Arizona Chepechula Buena buena Bueno la cadena Que le suena Es el recho de llegar A viejo ¿Verdad loco? Ah Andaba mixionando Ahí pero Uy que ya estaba Y que yo también Terminaba Y que ya me iba a dar Traslado Y que yo también Ya estaba No Sacudí bien Aquella La muchachita Pues Ya pero Ay Ese pedacito Ahí para acá Me cansé Hombre Si son 65 abriles Autolavado Nazareno Lavado Pasteado Champuseado Secado Y pulido De tu vehículo Al frente Está el coronel Tito Atendemos Frente al jet Cocoyambo Club Ambiente agradable Piscina Licores Nacionales Y extranjeros Farmacia Santa Teresa Siete cuadras Al norte Ciento Llevará Abaco En la ciudad Del viejo Llámen Al ochenta y dos Siete tres Setenta y uno Ochoenta y cinco Repuestos y refrigeración Pilarte Todo en refrigeración Y reparación De aire acondicionados De vehículos Y refrigeradoras Cruz Lorena Una cuadra Al norte José Ramón Pilarte Te atiende Al ochenta y uno Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y cuatro O al veintitrés Cuarenta y seis Ochoenta y uno Once Tú me Tú me grita Es la hora De Ginny Pizza Cinco veintiún Minuto La hora del sabor Italiano Come y disfruta Ahora mismo Con Ginny Pizza Saboro italiano En el viejo Corinto Nagarote Y ahora estamos En Managua Casa Matriz Aquí en Chinantega La buena buena La cadena que le truena Chepechu La cadena que le truena Estimados aficionados Del payball Último chance Del conjunto Segovia Bateando Se encuentra Atención Este es Sander Cruz Sander Cruz En el uso de la palabra Lo hace a la derecha Listo el pinche Se prepara Golpeado Amigos aficionados Esta es la señal De la cadena que le truena Única Listo el pinche Se prepara Toca la pelota El catcher tiene Apriete el gatillo A primera Out en la inicial Sacrificio por la vía Veintitrés Sacrificio Aquí hay un amigo Acaba de decir Van a empatar el juego Con el toque Es un amigo Está lanzando El Pizosa El Pizosa Relevando Estimados aficionados Por el conjunto De los Tigres De Chinantega Bateando está Bayardo Jiménez Es el intermediista Recta final del encuentro Está ganando Por paliza El conjunto De los Tigres De Chinantega Diez a una Al equipo De Nueva Segovia Aquí En el estadio De Ocotal En el estadio Glorias del Béisbol Segoviano Y si a mí me preguntaran Cómo me gustaría Que le pusieran A un estadio Por aquella zona Por allá Por allá Por allá Ah Lanza De piconazo Pierde la pelota El catcher Sin consecuencia O más bien Si avanzó El corredor Hasta la tercera base Muchas gracias 23.564 Vamos Rupo A los 24 No al suave Sino duro Ha sido duro 11 veces compartidas 159 comentarios Muchas gracias A toda esta gente Maravillosa Santos Santiago Aguilar Rivera Saludos Hasta la hacienda La pelona Mi sobrino Marco José Dice Ahí es JJ Si no cuesta nada Compartir Y darle like Mucha gente No lo hace Por pena Sus contactos Dice compartimos Otras cosas Que no se tienen Que compartir Siempre apoyo Para la cadena Que le truena Nos dice Carlos David Calderón Cárcamo JJ El primer juego El segundo Es el primero Lanza el pitcher Le tira Y abanica Estray de calidad Como el grupo logístico En primer operador De comercio internacional Calidad Echa servicio Vamos Tire Saludos JJ Nos dice Eduardo Torres Muchas gracias Le da pena Compartir el béisbol Pero compartir Ponía una barbaridad Y va a ver Como la comparten En carrera Digo 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 Lanza el pitcher Le tira Conecto Batazo rodado Allá por el campo corto El short stock Tiene El disparo A primera Y por la vía 63 Se marca Amigos aficionados El out Número 2 Anotó Sander Cruz Bayardo Jimanes Produce la carrera Número 2 10 a 2 El encuentro Recta final Del partido En Corinto Todo el marico Cárdenas y sopa En el espigón Tu mejor opción Comparcado seguro Y excelente atención Respuesto Cárdenas Todo para equipo Pesado y agroindustrial Frente a la iglesia San Agustín Cárdenas El que más sabe Respuesto Lanza El derecho Extrae cantado Extrae de calidad Como el grupo logístico Ampli, mar calidad Echa servicio Fran Galeano Me ha puesto Como 20 veces Este mensaje Ser chino De gano Un orgullo Y ser tira Una pasión Dice Y un corazón Pone el final Hace rato Lo miré Lo miré de pasada Yo estaba haciendo cámara Y ahora lo vuelve a poner Ya se lo leímos Mi estimado Frank Frank Galeano Bateando se encuentra Estimados aficionados El conjunto De Nueva Sogovia En su último chance A un auto del triunfo Listo el derecho Ralevista Suelta Le tira Conecta Batazo Rodado por el chino Tiene el torpedero El disparo Y por la vía Y por la vía Se marca El tercero del episodio Finaliza el partido Estimados aficionados Con victoria Del conjunto De los Tigres De Chinandega Con marcador Atención Con marcador De Diez carreras A dos La victoria Se la adjudica Walter López Apunta en el revés Para Whitman Quiñones Le siguió a este Everlagos Carlos Zang Y Pedro Salgado Mientras tanto Walter López Se lleva el triunfo Y Lo cierra Elvin Sosa Hay cuadrangular De Ronald Rivera El único que se conecta En el partido En el tercer episodio Que batió En esta oportunidad Atención De 3-3 Incluyendo Un cuadrangular Una base por bola Intencional Mesán Laguna Batió de 5-4 En este partido Dos imparables Conectó Glanger Incluyendo un doblete Hay dos indecutibles Para Isaac Montagón Tres imparables Para Luis Huerta Tremendo este muchachillo Luis Huerta Cómo saca el bate Me gusta Amil Carduña Conectó un indecutible Y Emanuel Trujillo Batió De 3-2 También el día de hoy El Tigre del Norte Vinton O'Connor Se fue De 4 Este es imparable Hijo O el boleto De 4-0 Un boleto Un ponchado Para Vinton O'Connor En este partido Amigos Le ponemos punto final A nuestra primera transmisión Estén pendientes Más adelante Vamos a entrar Con el segundo juego ¿Verdad? Ya el sol está dando De frente Sí Ya el sol está dando Ya el sol está dando Está dando de frente Aquí Ya se viene el sol De frente Vamos a ir con Chepechú Regresamos en breve Adelante José Jesús Estamos desde O'Connor O'Connor ¿Se acuerdan la promoción De Calzado Blanco? No olviden la promoción De Calzado Blanco 27, 28 y 29 10% de descuento Y el propio 30 de mayo 20% de descuento En toda la tienda Calzado Blanco En la tienda De los chinandeganos Adelante José Jesús Una pausita Ya Volvemos La buena buena Bueno la cadena Que le truena A mi estimado Juan José Hernández Llegamos a 23 mil Seguidores Y vamos por más Regresamos